No hay que ser bueno. No, ya perdí. Está el Johnny. Si bajó el Johnny, entonces hay una salida. Debería ver los huecos. No me lleguen a las huellas. Estos son reprobos, bludas. Eso es posible. Está rompiendo cosas. Chale, señora. Me viene así de Chilombo, boludo. No hablé, no hablé. Me rebré a tu posición. ¿Ale han seguido durante 20 segundos? ¿Qué? ¿Yo te lo abierto acá? Métela, métela, métela. Ay, no cambié de escena. No, Johnny está acá. Ya me voy. No, no, no. ¡Qué concha! ¡Corre, pío, corre, corre! Ahí está ya que apoya el sol, no ya Ay, no tengo salida acá, la puta que te parió Me muero ya Me muero ya No, se me muero la piba, se me muero la piba Ay, ya estás ahorrado, ¿no? ¿Es de baja el tipo o no? Creo que no, ¿no? A ver, o sí Así sí baja, boludo Una gata Una gata Los dos están arriba, ¿no? Sí, no llega ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, subí, boluda Algo de la hermana dijo Ay, no puedo No llego, no llego, no llego, no llego Agarró Agarró, boludo ¿Se escaparán la otra? A ver Está más arriba, ¿no? Está buenísima esa parte ¿Cómo le corta la yagulada? Está tema el cuchillo, no me gusta, boluda Habría sido otro cuchillo con mango de De coso, de hueso también ¿Y madera? Este era buenísimo Pero bueno Es feita No, ahorita se muere, boludo Vamos atrás No pude, no pude clavar al viejo, boludo Al viejo Es que bajó Johnny rápido, boludo Vamos atrás, a ver Le quiero clavar dos huesos al viejo A ver si puedo No, pará Ahí está En el caso de la mía, el amanecer Vale, vale, vale Vale, el cook y la autoestopista Autoestopista Lástima que no tiene la camarita, boludo De la autoestopista ¿Cómo es el canje de la cuota de mía? Pasó de 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 Y si, me acuerdo del dólar, todos los lunes cambia acá, cambia el precio, todos los lunes. Este se alquiler me tocó la vez pasada me parece. Digo a 41. Acá están comunicados, ¿no? Sí. 39 y 19, sí. Otra vez. No sé si, no sé si, no sé si, no sé si, no sé si. Empecé en serio. La primera que tiene parece, los dibujos parece de cortina, boludo. Las cortinas esas vintage, esas viejas bufias al lado, boludo. Tienen aguarilas, boludo. Acá perdí. Tiene, 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 tiene. Tiene, 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 tiene. ¡Alis! Escuché a alguien, no sé quién era. ¿Has un hueso? No. No hay hueso acá. Si es que hay hueso, hay hueso. Tienes que sacar un préstamo del banco para ver la cuenta de que está... Es el que pasa es que pesa. Ah, ¿es que es que pesa? Gracias a Dios. ¿Son estas personas? Ah, si ya puedo ir a la Connie. ¿A mí para acá? A ver si agarro el fusible, si agarro el fusible tengo que ir arriba, ¿no? Estoy en el túnel de fusible, ok. ¿El fusible dónde está? Creo que está en el primer piso, ¿no? Y después arriba hay que subir. ¿Abrían una puerta? ¿Qué pasó ahí? Creo que bajó a alguien. Le agarro a nadie. Esta puerta no tiene que salir de aquí. ¡Tengo que abrirla! ¡No! 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 ¿Por dónde escapó el pibe este? ¿Todo bien? Ya, ya, ya. Ahora ya la semana que viene ya empezamos todo normal de vuelta. La puta que lo parió. Entra acá, boludo. Eso es eso, Elna. Si bien, continúa. Estás adentro. Te sigo el horto, dale. Te sigo el horto, dale. ¡Que la chupen! Que la chupen. está rompiendo todas las cosas ¿dónde está el viejo, boludo? quiero ver el viejo la abuela es demasiado quieto algo no está bien ¿quién está de abajo? va a subir, no sé ¡pégale, pío! ¡pégale! ¡ahí está! ¡no, no, no! ¡ahí está! está abierto, hermano está abierto está cerradísimo, boludo muero, 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 muero muero, muero, muero aunque te ha mojado el viejo bien cagueti me Marro Guastito pues te hayamos dos boludos al viejo eres, compis Es que si hay alguien que le da en este cierre, eh. Te dan dos, a ver. Ah, arriba. Ah, infusibles. Bueno, Connie, no, la vieron. Pobrecita. Pobrecita. Esta romina la puerta, ¿no? Sí. Bien, se atendió. El point está arriba todavía. Uy, será así, sí. Buenísima, me ha perdido. Buenísima, no la vio, boludo. Hubo así arriba. Está abriendo la entrada principal, ¿no? Sí. Buenísima, estupo de este. Está abriendo la chata esa, en la canadeta. Buenísima, boludo. Una roja, boludo, es que era bonita. Una roja, boludo. Una roja, era buenísima. No, que doy la coni, boludo. De acá para esta, sí. Están todos en la casa, ¿no? Sí. Se alcanza. Ah, no sé, es la habilidad para el candado, ¿no? Sí. Sí, están todos, los tres en la casa. Se ponen los girasoles. Me dieron al abuelo. Ah, mira cómo, mira allá el chabón. Está allá, mirando con la ventana. El guba. Está en la casita. Está con la peluca. Ah, mira cómo, mira. Uh, te vio. A ver si lo vio. Abra los pedos, boludo, la mina esta. Oh. Un huesito. Puedo usarlo. Despacito, despacito, despacito. Ah, está la Sisi, boludo, acá. Hija de puta. Llega. Ay, Dios mío. Ay, cayó abajo de vuelta. No se me ha chocado, boludo. Ay, pobrecito. No se me ha chocado, boludo. Veo la motosierra, la motosierra Quedo limpia la motosierra Un guato manchado, pero la motosierra era toda limpita, boludo Vamos otra vez Hijo de gota A ver Le quiero clavar al abuelo, vamos de vuelta Creo que toco el mapa Ah, me voy a pasar toco el matadero, ¿no? Sí, nos vimos rápido también A ver Matadero, anochecer Vamos a darle Tan caro le puse los puntos, no creo A ver Ah, sí, tenés razón No, otra vez Eh, ¿dónde está? Igual la loca de Asisi Igual la loca de Asisi ¿Encontrar partidas? Ah, no, falta el Lupa Creo que con delay, no sé Ah, tío, no, sigue buscando Derecho Che Bild ¿Dista de deseo? Deseado 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 Deseado, ¿sabés? Deseado, sabés ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí de caro este boludo! ¿Encontró? Sí. Bien, la Sissy, la loca. Y la autostopista. Autostopista. Ah, pero había uno que era de terror ¿Qué hicieron en el grupo de acá, no? ¿Y cómo es esto? Vamos de vuelta Y si creen está buenísimo, grudo Es de toro, ¿no? Está buenísimo ese cráneo Ay, la concha, había ganzu ahí, boludo ¿Dónde están las compi? Voy a matar a una una Cuidate, tía, cuidate ¿Estas son cráneas? Dios, ¿quién son estos cráneas? ¿Quién son estos cráneas? ¿Qué? ¡Gracias! 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 Me voy a cortar ame Estoy abierto a decir, ¿no? hoy se viene racha no, que dice ya perdí, ya maté, me murieron dos veces la racha está lejos está lejos de la racha no se alinearon los planetas para que gane a ver, me voy a arriesgar cosas voy a ir con estas cosas la puta que parió la Sissi, me vio qué hermosa que es, boludo me vio me vio me vio me vio me vio me vio bueno, mientras me maté así sin ningún problema cerrada hija de puta se agacha chico, 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 chico no, no cierre no, 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 no no, no no, no con el de vera, ¿no? no, fue la vez pasada y me quedé más de... no sé, y ahora me quedé, me parece. Creo que gané una y me fue la mierda ya. ¿Dónde comer a la abuela, boludo? Está arriba el hijo de puta este. Hay uno que está acá. Buatitila. A la puta, ahí viene. Y justo salí. Ah, la puta viene. Y justo salí. Se mataron... Ah, en la concha, ahí viene una trampa. me agarró, le ponlo en el P1, jeje, que estafado es, ponlo en el P1, tengo el cielo ese boludo, está hermoso el cielo, ve que me corta la cabeza, este era buenísimo, ve que lindo el cielo, está hermoso, una apuesta, se ha apostado, verbo, queda un azul nomás, queda el Leon, una besita, ese ruido, ese ruido, ese ruido, ese ruido, ese ruido, ese ruido, camina un poco, caminando, es por sequía, si, es por sequía, no, si, es por sequía, no, si, escupe, es una piña, Es tu madre mía tonta, no sé, la guadrima principal, la guarida, la guarida luga, sigue corriendo, sigue corriendo, se agacha, se cura, se pone algo ahí en el costado, jeje, yo soy observador, pero es lindo ese cielo, está buenísimo ese cielo, No, no le cortan la cabeza Ah no, agarró el otro por atrás Mira esa gacha ¿Qué hace? La pierna, cuidado la pierna Vamos otra vez Está lindo el celso, está lindo Como da, viste, las nubes Hermoso Vamos atrás Ya había alguien Yo dejé dos nomás, pero ya se fueron, ¿no? No te lo saco, no quiero ver Ay, no, esto me tocó con el cosito este, boludo Digo a otro lado Yo sé si se lo dejó, le dejó el lurt Eh, pará Ah, triste, estaba Ahí está A ver ¿Vos cuánta partida? Bien, vamos con la... con la Ana No tengo para gastar, boludo ¿Qué puedo poner en la mina esta? Porque esta corpulencia tiene Incluye la supervivencia de la víctima Porque determina la cantidad de daño que puede recibir antes que se le incapacite Y la velocidad a la que se... Ah, mirá, se recupera También influye en la cantidad de salud máxima de las víctimas con el tiempo de recuperación de la incapacitación Esta tiene corpulencia y menos... no, tiene un poco de sigilo, boludo Le voy a meter corpulencia Que aguante un poquito más Una resistencia Vamos de fuerza Destreza Y un poco de sigilo Y vamos a agregarles a este... Corpulencia voy a hacer, ¿no? O fuerza también Tenía como la buena... Si Corpulencia Voy a meterle Y sigilo Que me pasa si... Ni un poquito Destreza también O corpulencia también Me meten la corpulencia O destreza, me meten la destreza Me chupan huevos ya O el Johnny del coso El autoestopista La Julie también es linda, eh La Julie La Ana es muy pálida Es muy blanca, blanca Y en la piel muy clarita Esta Ana es morena, ¿no? Sí, morena, morena ¿Vendrá más... Surbi? Creo que le ponen más surbi O más killer también Que agreguen dos mapas nuevos, bludo Da... Sería muy bueno el juego Es iría perfecta Si agregarían dos mapas nuevos Por lo menos Como que se queda muy corto Con tres mapas Pues son tres, ¿no? Gasoliniría Matadero Y casa familiar A ver... A ver... Ah, son ojos y pájaros Que pagan, ¿no? Sí Ah, escucha, el Acuani con manivela tiene, ¿no? Sí Acuérdate Authorities were alerted to Helm's ranch yesterday to investigate reports of cattle abuse But what they found instead was disturbingly serene The ranch was devoid of livestock Instead, thirteen men, all dressed in plain white clothes, were sitting in chairs spread throughout the property No se me acuerda que uso de poder, boludo Siempre me olvido Siempre me olvido Una puta que te parió Está rompiendo, tío Seca al lado Seca al lado Seca al lado Espero que sí hay alguien, pero si no Seca al lado Seca a parán, boludo Seca al lado Salido Seca al lado Seca al lado Seca al lado Si, por favor Tema al lado Escaparon, boludo Nunca está abierto Espera, espera, espera Me cago Así me ha ido a un choto, boludo No sé dónde estoy Vamos a Shoney ¿Qué hace, Shock? ¿Todo bien? Dejo el lure Muchas gracias por el lure Muchísimas gracias ¿Me habrá escuchado? Sí, ¿no? Un serri, serri Sí, sí, no puedo ver Yo tampoco No, pero ponen coso El brillo a la mierda ponen, boludo Conozco coso que pone el brillo re fuerte, boludo Así no vale Estoy una mierda yo, boludo Estoy disorientado, no sé dónde mierda estoy ¿Dónde está el trato, boludo? Ah, está cerca de él Que está cerca de él Está cerca de él Ah, está loquito, boludo Che, ¿tú? ¿Qué pasa? ¿Tenías otro hueso por acá? Vale, no te retires No va El loquito acá Che, loquito, ¿puedo bajar o no? Gracias Lo mataron aún Lo mataron aún ¿Por qué es achita, boluda? ¿Por qué es agacha, boluda? No, 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 ¿dónde está ahí? ¿Dónde está allá? Me agarré otra vez, boludo. No hay puerta, ¿no? Me agarré una rueda. Ah, no, el Jolly, el Jolly, el Jolly. Vamos a la que la vez la agarré una sola vez. Me agarré una sola vez, más o menos vengan ese ahí. ¡Jolly, la verdad es la Jolly! Se escapan estos, no, a ver. Ay, no, siguen subiendo. Sigue acá. ¿Segura? ¿Cuántos quedaron, boludo? Ah, quedaron dos. Pero si eran tres quedaban. Vean a la Jolly, de Lillian. ¿Están buscando a Banzúa? Sí. Sigue corriendo, sigue corriendo. Ah, sí, por el otro lado. A ver. En primer lugar. ¿Podré poner el Cogicero? No, no, yo lo las he defendido. No, una pierna. ¡Me tag, me agarré, tengo ligero! No, no, te vas a buscar. No, 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 no. Va a derip log transcription. ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? Ah, sí. Última. No llega, se desmaya. Se desmaya, se desmaya, se desmaya. Ah, se desmayó. No veo nada, boludo. Está de noche y hay un montón de pasto. No se vea nada, boludo. Está de noche y había mucho pasto. No se vea nada, boludo. Está de noche y había mucho pasto. Vamos a otra. ¿Qué pasó ahí? Ah, el Lur. Ok. Vale, vale, vale. Vamos a otra, vamos a otra. ¿Acaso vas a desmayar al amanecer? Vamos por ahí. Vamos a otra. Vamos a oír la mano de reina. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a verlo. No. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. No sé. No, a ver. Está bueno, bolico. Está muy caro. Tiene unos gameplays. Está buenísimo. Pero es muy como... Como tipo película, pero no. Es en 3D, pero es como narrativa. No es narrativa, es como que digo... De disparo no es. Pero es como tipo una historia buenísima. Está buena. Está muy caro, bolico. No, no, no. No, 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 no. Muy bien. La gana. Pero ve acá, boludo. Dale. ¿A dónde? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hacen conmigo? ¿Puedo entrar ahí? ¿Dónde está? Buah, te corto el viejo ya. Ah, la puta que te parió. Un poco de superficie. ¿Era tão follo? Un poco de superficie. ¿ total de superficie? Un poco de superficie. Queda chuli, ¿no? Lan, suba. No, no, la agarró. No, 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 la agarró. Voy a la ganza. Ahí, le maté a Connie. Ahí, le mató. ¿Dónde mierda estoy yendo, boludo? Uh, yo maté otro, boludo, dale No, ya la rap perdimos Quedamos dos nomás Me encuentro una puta de puerta ¿Y para acá? ¿O está arriba? Creo que está arriba Voy a abrir El viejo Viene un aspego para acá Sí, no tengo pista No, eso no, eso no es No, eso no es ¿Qué? ¿Qué? No te atrapide, boludo. I don't know. Ah, está abierto, boludo. No, el arrojo. El arrojo. Que uno solo, boludo. ¿Quién quedó? Ah, la tío, ahí está. La Julie. Ah, se está yendo por atrás. ¿Desactivó? Va a desactivar. Cagada, boludo. Ya te se escapa. No es atardecer, boludo. Está hermoso, boludo. Hora de amanecer. ¿Abrió? Sí. Abre, sí. Se respira a Julie. Por favor. No, 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 no. Vamos a otra. Este volvió, se... Creo que se... AFK se quedó el chabón este. Creo. Vamos a ver. ¿Cuánto partida? El señor me encuentran en una barra amarilla. En el contador sí lo vi, pero la barra no... No me había fijado que empieza a consumirse. Acorda el tiempo, ¿no? Que va pasando cuando la partida. No, no. Hasta la parte de casa familiar. Otra de casa familiar a la noche. No, no. ¿Cuánto tiene la reseña? Positiva 454 y negativa 187. La mediación y la gráfica son bastante decentes y la jugabilidad es muy limitada. Entonces es un juego que trata de caminar y presionar un botón y leer todas las anotaciones. En otras ocasiones hay peleas preanimadas en las cuales hay que apretar algún botón de mando antes de que acabe el tiempo. No es como Heavy Ray, ¿no? No, no es. Es un simulador de caminar literalmente. No existe posibilidad de correr. Ah, es una cagada eso, no puedas correr boludo. El juego se pise, se le pise mucho. Aún así te da apenas 3 horas y 50 le dio a este pibe. Pero él hizo una reseña positiva. 4 horas. Manso, ya cambió el DVD parete. No, no, no. La semana que viene ya vuelve a normalidad todo. Ya vamos a elegir, ¿cómo se llama? Vamos a elegir los juegos que tenemos que continuar. Y ya vamos a poner, ¿cómo se llama? Vamos a poner los días de DVD y TEXA. Seguro que vamos a darle los domingo DVD y los lunes TEXA. Así va a ser. Los domingo DVD y los lunes TEXA. Así que ya, ¿no se llama? El domingo ya es el último día ya. Y ya empezamos la semana con los juegos que tenemos que continuar. Y ya dividimos. DVD con TEXA. Pero está bueno, está bueno. Dejaste a tu Ada One. ¡Ay, tenés razón boludo, no! Tenés razón, la dejé a la Ada One. La cambié por la cosa, por la Yuli. Por la Connie. Gracias Rubén. Muchas gracias Rubén. Que tengas un buen sábado. Muy buena noche. Que cenés bien. Y a mí que este juego no me llama la atención. Al principio no me llama la atención a mí tampoco. Lo vi jugar a otras personas y me enteré creo que otro día después. Me enteré que lo tenía gratis en el Game Pass. Y ahí lo probé. Lo probé un poquito para ver qué onda. Porque iba a jugar a otra streamer a ver qué onda. Y me terminó gustando, ¿eh? Me terminó gustando. Y lo compré. Lo compré en la Story de Windows que sale más barato. Sale mucho más barato. Lo compré y ya para tenerlo ya. O sea, si se me acaba el Game Pass ya lo tengo comprado ya. Creo que el segundo juego que compro, ¿no? Sí, no sé que compro con la Story. Creo que tengo Lion Empire el 1. Que es la remisterización del 1 y tengo este. El de Texas nada más. No tengo otros juegos para comprar. No compré casi nada. Son dos juegos nada más. Creo que también fue de un motivo. Estaba más barato. Estaba más barato acá en la Story que en Steam. Por eso me pasé que compré la Story de la Story. No sé que fue así también. No sé que fue así. Este vehículo fue recientemente descubierto abandonado. Con los oficiales reportando no signos de nuestro juego. Bueno, espero de un punto ahí. Hay juegos baratos. No es como Steam, pero bueno. Vamos otra vez. Estamos obligando a alguien con información sobre su disparidad. Por favor vengan adelante. El ataque brutal a las tres mujeres. No hay nada de acá. No hay nada de acá, boludo. o no. Voy a abrir esto. Hay una pata ahí. Ah, estaba abierto ya. ¿Por qué no lo veo? Acá está abierto. No, está cerrado. Está del lado. Vamos a ir para allá. Voy a pasar a Julie. Con sus caderas. Necesito un huesito. Voy a ir para acá. ¿Está con alguien o no? Parece que como mantenía apretado el light, carga más rápido, ¿no? ¿Es esto... humana? Voy a ver a Connie. No pensé de eso, Amma. Solo pensé que estén calma. Voy a agarrar esto, y yo voy a ir. No se fue. No se fue. Esto fue una puerta, boludo. Una poncha. Allá abrieron una impresión, ¿no? Porque está amarillo. Creo que puedo hacerlo. ¿Qué es la concha? ¿Qué hicieron mierda a alguien, boludo? ¿A quién? ¿A la Connie? Ah, sí. Pero era Connie. ¿Qué? ¿Bajo el Kuk? No, está roto eso. No, hay alguien allá arriba. ¿Puedes una escalera? A ver. Voy a abrir esta. Pero ¿de dónde mierda salgo de acá? ¿Dónde es? Ah. Oca, 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 oca. Para. Hay que ver algo por acá. La ganzúa. Hay como carga rápido, ¿no? Me tiene apretado la de. Mataron a otra. Creo que está en el bajo. Sí, creo que está en el bajo. No, 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 no. Quedan dos, no más. ¿El mercado hay allá? Ah, la ganzúa. Ucerro. ¿Dónde está el otro pibe, boludo? ¿Qué está ahí abajo, no? No está abierto acá. Ay, no, allá arriba está. Cerró la puerta. La abrió. Ah, le pegó el abuelo. No, el abuelo detectó. No, 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 no. Ya, concha, no he de sota, ¿no? No he de sota, no. Es que me pierdo, boludo, acá. Acá, acá. No, para allá. El viejito. Necesito curarme, boludo. Acá, acá. Ay, me sacó el coso, boludo. No lo tenía. ¿Me das otro huesito? Espera. Acá tiene un hueso, broma. Ahí salió. ¿Se habrá escapado el otro pibe? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Están huesos? ¿Quién son estos hombres? ¿Habrió alguien o no? Ahí está el pibe, ya, ya, ya... ¿Quién es este, boludo? Ah, sobrevivió este pibe, boludo Dale, le sigo ¿Qué dice? ¿A dónde? Pero, ¿a dónde dice? Uy, la concha, se ha muerto el pibe, pará Están campeando la salida, dice Pero, ¿a dónde está? Y la concha Por acá Había otra abierta, la puta, pero parió Pará, yo me metí por acá No, por acá no Estoy perdido, boludo No, no, cerrado No, está abierto acá Arriba Ahí, arriba No, voy para otro lado Me está esperando arriba Me encontré Al Sony No, hoy tiene que abrir, boludo Ya fue Vamos a tener un día Está abierto ahí A ver si puedo pegarle al abuelo y me matan Voy a hacer un poco de punto Ya fue Eso no sé qué me dijo Encuentro al abuelo Me chupa un huevo ya Me cerro la cara Al lado del coso De Sony La correa cortó Por la pierna Vamos a otra, vamos a otra Después me voy a ir para atrás Pero bueno Ya fue 88 Necesitas la manija Claro, la manija para abrir la puerta de la válvula La manija es La manija es Necesitas la manija para abrir la puerta de la válvula de presión Encuéntrala Antes de intentar abrir esta salida Ok, ok, ok La manija Es la manija Es buscar ¿No se puede buscar la manija? Si no toca la sisi Voy a poder ver Casa familiar La puta madre Podría ver esta La casa familiar No, no, no 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 Tener un objeto de fusible Válvula que Resalta el lugar donde se puede usar En 70 segundos Esa está buena Esa, 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 ¿no? Recuerda otra víctima Hace que te ocurriese un 80% de regulación total ¿En qué mierda estoy llevando yo, boludo? ¿Qué dice? Ah, esto es para resistencias Ok, 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 ok Esto es veneno Contra la sisi, ¿no? Sí ¿Qué es esto que estoy llevando? Las puertas se mantienen resaltadas durante 60 segundos Para el resto de la víctima O cuando se abren Ah, ok, ok, ok Esta lleva puerta, ¿no? No, no, no lleva ¿Qué lleva? Lleva otra cosa ¿Qué hacía esta piba? La podemos poner nivel 3, boludo Pará ¿Qué es esto? Pará, ¿qué voy a leer? Pará Ramos dura 11 segundos El daño recibido se reduce un 80% El daño recibido de los ataques y la caída Otraga inmunidad al envenenamiento El daño recibido se reduce el tiempo de recarga Creo que este me va a llevar Daño reducido Acá se voy a llevar Lista Ah, no lleva la coña ¿El pibe aquí? A ver A ver 6 reported cases of suspected food poisoning Have led authorities to recall all meat sold through the Delverson meatpacking facility outside Colvin Which in turn led to the arrest of plant supervisor Justin Austin Ahí no, no tengo la coña 40-year-old Austin Admitted some of the ground chuck produced by the facility had become tainted When several grounds discovered who have fallen into the processing unit And Mr. Austin did not halt production nor notify city health This is the first reaction, chaval Is the Sony, I don't know They killed a one Oh, my God Oh, my God What is this place? I think I can make it Gansúa 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 No, I have to take him from here No, I have to take him from here Ah, thank God's name What is this place? Bajo alguien, boludo No, no voy a abrir Ahí ya abrieron el preso, ¿no? Sí Sí, acá por el sótano AntonioJK8 Hola, Julie ¿Está acá o no? La puta, ¿está abierto? La puta, ¿no? Ah, no, aquí, 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 aquí La puta arriba Cierra la puerta La puta arriba ¿Se ha agredido el viejo, boludo? ¿Se ha agredido el viejo, boludo? Uy, por allá ¿Dónde? 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 Ah, fue la Julie, boludo? Ah, fue la Julie, boludo Ahora está esperando a que se active de vuelta, porque se cierra y otra vez, o ya perdió Está esperando, no sé. No sé. ¿Qué hace, boludo? ¡Uy, otra vez de pigo, botón de pigo! ¡Toma! ¡Bien, esa, boludo! No sé si se puede hacer eso. ¡Por favor! ¡El viejo! Es el que llegó de vuelta, no sé. Es el que llegó de vuelta. ¡Se me escapó, boludo! ¿Qué estaba haciendo ahí? ¡Se me escapó, boludo! ¿Llegará? ¡El viejo! Agarra un fusible. Es demasiado quieto. Mucho... demasiado... quieto. ¿Se esconde? Yo estoy sola nomás. No está. No está. Ah, mira, es que... No, está poniendo el válvulo. ¿Cómo vamos de aquí? Pensé. Pensé. No está. 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 ¿Cómo corre el viejo, boludo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí no lo vi otra vez! ¿Hay pozo acá? ¿Puedo entrar aquí? ¿Quién para allá? No, pero a ver... ¡Ah, güey! Estoy buscando... Un 4... No está buscando todavía... ¡Imposible nada más! ¡Gracias! 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 ¡Está retirado, boludo! ¡Qué hija de botas! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Están armados! ¡Están armados! ¡¿Dónde están las otras? No hay nada. Me pueden agarrar, boludo. Me agarré bien. Hay un motor. No se me agarró ya. Me perderé bastante, ¿eh? No sé. Dame el... el brazo. Ya viva. Pero no escapamos, ¿no? Sí. De pedo. Vi de pedo, boludo. Se abrió justo. Yo estaba por subir. Estaba por subir justo, pero no... Me devolvió rapidísimo. Y estaba cerca encima. Podríamos hacer la válvula, a ver. Podríamos hacer la válvula. Eh... ¿Cómo cambiar entonces? La concha. Bueno... Llevo la coña. Eh... Para, 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 para... ¿Cómo es esto? Ah, sí. Tab. Lo que se estáis abuñado, boludo. No, no, no... No, no. No, no. No, no, no. Y... ¿Qué más tenemos? No. Le da asfalto, no sé. Ah, tenemos esto, tenemos punto, boludo. Él tiene corpulencia, ¿no? Voy a poner corpulencia. Un toque de fuerza. Destreza, tengo que meterle. Y sigilo. Listo. A la verga. Otra vez de noche, boludo, dale. Dale, toquen el día. Oh, la loca ya, sí, sí. El auto topiste. Enche, pero bueno, no hay baluga. Ah, cuando pongo no molestar, no salta, ¿no? Notificación de no. La de allá arriba salta, no sé. No, no, no hay baluga. Ya, 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 ya. Notifica. Notifica. No, no hay bala. No, no hay bala. Ya. No hay bala. No hay bala. bueno, boludo, ah, si lluvia dice, boludo, boludo, estoy escuchando a tu orden, a ver, vamos otra más, va Ana, Connie y Sony, y como killer va, falta el buga, no hay que elegir el buga, boludo, dale, no quieren, nadie quiere elegir el buga, a ver este, ahí ponle el buga, si, si no, vamos a empezar más, boludo. Acá hay un lurk, gracias Rubin por el lurk, recién lo vi, recién. Estarán, que pasa en directo a un, eh, para dejar el lurk. Ya, no puse para la manivela, qué pelotudo eso, eh. Dale, boludo, dale. Venme para acá. ¿Cerraste acá? Uy, dejé la música puesta, la puta que tocaría. Esa es esa chava, boluda. Mi genie chiquita. ¡Para, agón, gana! ¡Las ya! Se me partió el abuelo. Y aquí va a jugar alguien. Escaparando del sereno. No importa, Shano. ¿Viene? Uh, bajó alguien, sé. Escuché los zapatitos. Creo que bajó el cubo. Ah, no, no. ¿Quién es la veruda? No, es el pozo. Es el Johnny. No se puede abrir. Alguien está conmigo, vamos a seguir ¿En qué parte están, boludo? Ay, corre, pide, corre, corre, corre Encima no veo un choto, boludo, de acá ¿Por dónde, boludo, escaparon estos pibes? De una mierda ¿Era por allá? No, me parece que es allá Este boludo me sigue Como si supiera, boludo, para Que no veo nada ¿Pero por dónde? Allá, allá, allá Por acá Uy, no está la sisi acá ¿Por acá? No, 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 no Jeje, va a estar acá afuera, boludo Así sí Jeje, ya tenía vida, boludo Están todos ahí Yo tenía que escapar por el otro lado Jeje, ya tenía afuera, boludo ¿Se escaparó el otro? A ver ¿Dónde está el otro? Ah, se escapó, se escapó Jeje de puta, boludo Se escaparon tres De la pierna No tenía vida, boludo Tenía que haber ido por el otro lado Vamos a otra Es que no veo nada, boludo Con la noche no veo nada, boludo Un toque, ¿sabes qué? De día Un toque de día, boludo Un toque de día Y tanto como la familia Como la víctima Quise rompen puertas Cerraduras Quise a remeter Dice Pusa con Goni Para sacrificar tu energía A cambio de abrir una puerta Ah, sí Ese es el poder que tiene Buscando partida Dice Ya has perdido la pista A una víctima Más higienosa Un saque dice Vamos con este pibe Ah, decime de dieta Acá, boludo Vamos con este pibe Tengo algo ¿Pero con este no? Es que nunca la uso, boludo Ah, este lo ha cambiado, boludo Y con la no Vamos otra vez Jeje Echa, ¿cómo me mató ahí, boludo? La salida Sí, ha mejorado algo Ah, sí, sí Tiene el 3 Le queda mejor Sabes qué El sigilo, boludo Esta Y corpulencia Después Y destreza, boludo La salida ¡Suscríbete! Buenísimo, buenísimo. Después lo voy a buscar. ¿Quién va? La autopista y el cuco. Ok. Esta vistorante dice María Flores. Mi strangely es necesario de Straín, ¿ci Felipe? Esta vía incremento de un metro. Y a rápida. La niña, avviada de siempre. ¿Qué es bom? ¿Dónde? La concha, me equivoqué. La concha, me equivoqué. ¡Ay, madre de Dios! Por favor, nos proteja. Por favor. Acá. Haz una Connie. ¿Vámonos? Ah, ella va a matar una una, boludo. Va a matar una una, boludo, dale. Por favor, la abuela. Tiene que ser algo que puedo usar aquí. La concha. ¿Ese es por allá atrás? No. Está allá. Está rompiendo. ¡Abre! 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 ¡Bajo el viejo! En el sur. Ahí cerró. ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! No llego. ¡Ay, pensé que era una entrada, boludo! Se mató. ¡Ay, mirá! ¡Qué ha pasado, boludo! ¡Ostras! Tenía en otro lado. Quedó la Julie y lo coño. Ahí se escapan los pompings. Ahí se escapan los pompings. Ah, están allá al fondo. Espera, la abre, sí. Una broma en el poder. Ah, la Julie quedó... Sí, abajo, no sé. Sí. No, está para no hacer recargue. No sé. Ah, no. Está el otro loquito. Ahí se abre la puerta. Ahí se abre la puerta. ¿Dónde está el viejo arriba? No, se va a quedar acá. O hace que se va. Está esperando. Ahí no va. Lo agarró. Bien, sí, el viejo, ¿no? No sé mucho de la zapatita. Lo agarró. Ah, que nada vio, boludo. Vamos a la busca. Ahí no la puede ver. Está por allá. ¿Abrirá ya al abajo? ¿A dónde se escapa? Ah, no, se tiró la otra. Estaba... Estaba loquita, ¿no? Sí, se volvió a tirar. Voy a tirar. A la reserva. Ya, que el hijo de puta. La búsqueda de ganzúa. No sé si hay abajo. Está rompiendo todas las... ¿no se llama? Esas cosas no las comportan, ¿no? Así sube. No, parece que está loquito ahí. Creo que está loquito acá. Acá no lo vi allá en el jardín. La coli no lo vio, ¿no? No. No, está campeando de salir de ahí, me parece. No, 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 no. Tienen que estar alrededor de aquí en algún lugar. Ah, está el búa, boludo. No hay otra vez acá. Hay un matadero, ¿no? Sí. Bueno, estábola. No, no hay otra vez. Ah, la otra también, sí. Ah, me la escucha. La otra. Oh, la vio. ¿Qué pasa? ¡Ahí lo agarró! ¡Ah! 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 No, ¿qué pasó esto? No me maté ¿Qué trago? La coña está abriendo Queda yo la coña El viejo está allá Ya me anivelé No, el lobito está allá campeando la salida esa ¿Qué es eso? No se agarra No se agarra Se tira A ver si la abre No se agarra Se va a salir también No, con el máximo Parece que está en la guarida Para poner la válvula Me está buscando No, tengo que estar en la guarida Acá cerca tienen que estar Eso va arriba Ay, eso va arriba Y vos tienen el coche máximo ¿Qué va a hacer, boludo? ¿Qué va a hacer, boludo? No llega, boludo, boludo ¿Puedo abrir con el poder del candado? No, he escuchado el motosierro Llegó lo feo, digo No, obviamente, el cárcel, el motosierro ¿Qué pasa ahí? ¿Qué va a hacer? ¿No se va a trabajar ahí? ¿Qué me parece? ¡Voy a ver cómo quedó, boludo! ¡Mira, chefele, guapa! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Hay una foto, boludo. Mirá. No tengo una foto, vía. ¿De una ciudad? Voy a ver el resumido. ¿Cuándo fue eso? Dos horas y una, ponele. Quiero ver algo. Para acá no tengo que verlo de nota. Esto lo tacho. Dos horas, ponele y una. Ponele ahí. Esto es borralo. Qué laca, boludo. Vamos a otra. Cerrado, lo laca, ni, boludo. Ah, Dios mío. No, otra vez, no, ce, boludo. Vamos a ver el video. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, madre de Dios! ¡Please, protegéd bizi! ¡Please! Uy, si mal, yo soy re lento para abrir esto. ¿La cuña que tenés ganzúa? Abrí con tu poder. Lo abrí despacio, boluda. No. ¡La concha, boludo! ¡Ay, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No con tacana, este! Ya tengo que tirar. Ya tengo que curar. A ver si la cuny llega, boluda. La Sissi, boluda, ahí. Estaba campeando la Sissi. Ya me cura. ¡Vamos! Ah, por qué me moví. No sé quién es, boludo Me caen un chaboncito No estará la Connie, boludo ¿Están realmente leaving? No sé sobre esto Creo que está campeando acá en el Sissi, no sé ¿Qué pasó, boludo? Me mató, ¿qué pasó? Ah, me desmayé Me tenía salido baja, me desangraba, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién quedó? A ver esta Esta es la Connie todavía escondida ¿No está la Sissi ahí? Uy, le agarró las huellas ¿Dónde la vio? El otro murió ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la Connie? No... dentro del pozo aquí ¿Puedo ir el poder? ¿Puedo ir al fondo? Está la Sissi No sé porque la Sissi No, está enfocada en la puerta, boludo ¡Vamos! La botada Che, pero tan rápido se recargó, boludo Se fue a la mierda Ah, no, se desmayó, se desmayó Pobrecita, ¿no? A casa Jeje, ya levanta Una corta, ¿no? Sí Jeje Tengo unos solos, ¿no? Una cara de coloca que tiene, boludo Ah, no, se murió otra, boludo Jeje, casa, boludo Vamos otra A ver Mejor no partía, ¿eh? Matadero de día Un tal así, si no sé Mejor no partía Dime Mejor no partía Mejor pesos Mejor en他們 Mejor Antes de la A ver... Ah, son TTBs, ah, los tres juntos, no es TTBs. Lleva el clima al Johnny y Sissi. Un poco de materia, ¿no? Materia de Díaz. ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué están haciendo conmigo? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué mató una, bro, de la lluvia? ¿Qué mató una, bro, de la lluvia? Me hicieron mierda ya, bro. ¿Qué mató una, bro? 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 No, bro? ¿Qué mató una, bro? Cierra. Muy bien. ¿Qué te ves? Está loca. Es la loca, ¿no? Para allá. Oh, es Shani. ¿No huele? ¿Te acuerdas así? Están todas allá, ¿no? Hay uno acá porque le vino, le dio de comer. Al abuelo. No, 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 no. No, 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 no. Ahí ha llegado a los gositos. Tiene B4 ya. Ay, no, 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 no. Y la corte. i ah ya me llamo de hija vamos vamos ah 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 buscando partida a ver ese chuli puede pulsarse para recibir un chute de energía lo que permite correr más lejos si hace tanto ruido durante un breve ok la chuli vamos atrás de noche otra vez no mataron fue de día pero me la pasé en el sótano me mataron en el sótano no vale así sin auto autopista no 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 he bienvenido tengo que entrenar porque si no me cagan a pedo me cagan a pedo jajaja me muero igual boludo es el primero a morirme que lo pario boludo creo que hace 200 una sola vez me cape no? de las 25 y una sola vez no puedo escaparme boludo no apague la música una sierrita que está linda la buena sierrita esa ni para acá no necesito un huesito ahora mucho cerca ¿dónde hay hueso? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? para allá hay un huesito ahora viene un compi bueno, busco una salida ¿qué hace el darwin? ¿también con el avance? ¿también? ¿cómo es esa partida? y me acabo muriendo, me escapé de una casualidad que alguien abrió la puerta del sótano con el fusible y me fue a la mierda y después todas, ¡ahora te vengo muriendo! en un random, viste que lo mataron y viste que se dobló todo, viste como un muñeco y se salió del mapa salió del mapa y se vio el coso, se vio como una fotografía de un pueblo y es fotografía de, ¿no se llama? de unos árboles también voy a abrir acá encima de hecho no veo una mierda de noche abrazaron en el avance le cargéan nada, le cargéanme a mí quiero escapar, yo también quiero escapar cargéanme a mí uh, la concha, ¿qué pasó? me piso ir allá encima no apagué la música me echaron la hoja ya, boludo, esto dijo que fue otro hueso ¿ahora se roda por allá? de mierda consigo huesito, boludo me quiero llevar otro hueso ah, madre de dios por favor, nos proteja por favor ya fue, me vi la mierda ya fue, me vi la mierda jaéj, me dio el boludo ai quedô de otro lado, boludo, dale Me desmayo Ahí me pega boludo encima No Sin salida, no se Ahí no vi bien boludo La raca fue boludo Estaba adelante, estaba oscuro boludo Perfecto Puedo ligar las manitos boludo, los bracitos Me cae muriendo Si hay una foto ahí boludo ¿Van a escapar los pompis? No son de consola, no? Si, eléste y yo En la casa La, si, si Primero Un plan La soli está acá Soli también está acá ¿Qué está esperando este? ¿Se tira? No, no tengo la válvula. Está escondido. ¿Campoco aparece en blanco? Máximo. no, 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 no. Qué le pasó a a un buñón en el fuego, qué ha sido, boludo. Me había trabado ese bullado Mirá, parece en amarillo En blanco, digo Una loca Va a sonar, sí Cerro el acuerdo Una coña No, jodas Casi que ha atorcido, parece el cazo, muñeco No, no uéle Casi que ha atorcido Esto es lo que más hizo Tiene la puerta, va corriendo, va corriendo Hay otro El Shiny ya murió Me pegó otra vez, boludo Jeje, dos veces me pegó. Está buscando. Ah, que mal que me ha murido Connie, boludo. El bug está quedando ahí, ¿no? Sí. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Dice. Vale, le da sangre. Ay, no. Ay, que te re pegó, boludo. ¿Lo agarra? Ah, sí lo agarra. La re agarra, boludo. La carga que tiene, boludo. Ay, ya casi mueve. La pierna. Dios mío, boludo. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Vamos otra, vamos otra. A ver. A veces, si quiere que jugamos, jugamos. Jeje, vamos los dos. Vamos otra vez. A ver. ¿Qué dice? Mientras juegas con Liam, no sé qué. Aunque te quede mucha salud, no te rinda. Obtendrás experiencia para abrir caminos o ya. Ok. Usar objetivos y defender. El ruido es una buena distracción. Ay. Vamos otra vez. Vamos otra vez. A ver. Vamos otra vez. ¿Qué pasa? Baljoni, el autotopista y el Sisi. Y el Buba será un bot. Me voy a ponerle un bot. ¿Qué se yo? A ver, alguien tiene. Igual no hay listo. No, no. No puedo tirar ya, a ver cuánto era, cuánto pasó ya. Claro, ¿el kilo cuánto era? 3.500 el kilo, era, me cobró. El kilo. Y ahora el kilo pasó a 4.750, boludo. Dos armas de queso me cobró, ¿cuánto me cobró? 11.000, ¿no? Sí. Ahora me cobró 21.300, fue la concha de la lora. Se lo guardo. Vamos a darle. Hijo de puta, boludo. ¿Cuánto me cobró después a fin de año, boludo? 10 lucas, boludo, un kilo de queso. Es una mierda. A ver, a ver. Bayoni, Leon, Connie, el de Peter Bayoni y Sisi. La loca de la Sisi. Sí. La search continúa en Muerto County por una estudiante universitaria de Texas. El Departamento de la Sisi dice, María Flores, un nátevra de Vivaldi, con el último velo cerca de la ciudad de Nude, El vehículo fue recientemente descubierto abandonado, con oficiales reportando no signos de falla. Las autoridades están esperanzas de que la search se expande a los próximos campos de la ciudad de Parlo y la ciudad de la ciudad de Nude, se van a despejar a los leyes. La familia y los amigos son... ¿Qué es lo que pasa? Voy a dejar a la lado, boludo. Voy a dejar a la lado, boludo. ¡Qué huesito! ¡Qué huesito! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Qué huesito! ¡Qué huesito! ¡Qué huesito! ¡Qué huesito! ¡Qué huesito! ¿Vendrá para acá este buen hombre? ¿Vendrá para acá este buen hombre? Está rompiendo las cosas. Ahí se ruiga la pela que te parió. ¡Escolta! ¡Escolta! ¡Qué huesito! ¡Escolta! Vendrá para acá! ¡Escolta! Creo que puedo hacerlo. Quiero ir a una puerta, me parece. Y para acá. Ahí está, ¿verdad? Sí. ¿De dónde vas? No. ¡Los! 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 ¡Abre, abre, 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 abre! Pensé, pensé Mira la puta que lo parió Está para allá Bueno, ahora yo Está arriba hasta abajo, boludo Eso yo me confundo No estoy marcado, para No, 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 no No lo sé Una loquita ¿Qué está acá arriba, boludo? ¿Shoney? Oh, madre de Dios, por favor, nos protege, por favor ¿Me mataron a alguien? Sí, a que sí Uy, mirá, nos pedo el buga Y le mandaron el cacer Están vivos todavía, ¿no? Sí, están vivos Ah, no, se murió el otro Oh, se murió la Kona Oh, se murió otro, boludo ¿Cómo está acá, boludo? Me le pegó a aquel ¿De verdad la vuelta? No, ya me he hecho con huevo Ay, no me he hecho que ya lo mataron, boludo Escucho ruido Ay, sí Mataron a alguien Ay, la puta que te parió Se me va a romper ¿Por qué? Dios mío Uy, qué lo quito acá Ay, se me rompió justo en la ganzúa, boludo No vine a aquel ¿Dónde mierda voy ahora, boludo? Oh, en Dios ¿Qué es este lugar? Oh, en Dios Corre, mucho, corre Se traba, boludo Está complicado, boludo Nos fueron los compis, boludo Uy, ¿qué es eso ahí? No vine Noごuo No 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 Escucho No No Hoy Dios mío, a este pico de puta, que... Se asustaron. Está reconcentrado. Ah, ya, se desfaleció. Le agarró un pico de presión. Y lo mató. Me rompió la ganzúa, boludo. Me rompió la ganzúa. Si no me iba por ahí, porque estaban todos piloteando al otro lado. Está loco, mirá. Así sí. Una pierna, una pierna, ojo. Casi. Si, casi. Es que se me rompió la ganzúa. Estaban distraídos allá, en otra parte. Y se me rompió la ganzúa. Una mierda. Me rompió la ganzúa, boludo. Un desastre, boludo. Ya está llegando al copilón. Están llegando a los random que me llegaron. Dios mío, boludo. Un desastre, boludo. Un desastre. No me gusta hacer esto. Quiero ir con la otra. Vamos con esta. ¿Vamos con la... ¿muchas llamas? Con la... La July. Ah, me la van a sacar. Va, vamos con esta Así la subimos de nivel ¿Estamos para gastar algo o no? No, no, no Había falta, no sé Había falta Dios mío, boludo ¿Cómo se me rompió la ganzúa, boludo? ¿Cómo se me rompió la ganzúa? ¿Cómo se me rompió la ganzúa? ¿Cómo se me rompió la ganzúa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? buscando el otro tengo que agarrar los dos urbis, me llama el lean y el son y boludo para subirlo, así ya tenemos todos y no ah el son y el lean son compi no? si aparece, me llama, las personitas allá arriba no sé vale vale vale, no veía que se fue uno, no sé, se fue uno, estamos buscando, estamos buscando, estamos buscando bueno, el killer ya agarro, va el cookie y la autoestapista los compi quedan? no sé los compi quedan? no sé no sé la investigación continúa en muerto county para un estudiante universitario de texas el departamento de sheriff dice María Flores, un nativo de Vivalde fue last seen cerca de la ciudad de Newt el vehículo fue recientemente descubierto abandonado, con oficiales reportando no signos de foul play las autoridades están esperadas que el extranjero que el extranjero de la ciudad de Nueva York va a poner las nuevas nuevas luces, familia y amigos no se puede salir bueno, no se puede salir no se puede salir no se puede salir ¿Ustedes despertaron a la vieja? 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 ¿Qué es esto? Me encanta esa lámpara Un coso de RGB queda hermoso boludo ¿Ostedes despertaron a la vieja? ¿Qué es esto? Hay una puerta por acá Me voy a traer una a uno ya No sé si puedo agarrar manivela. No puedo agarrar manivela. No puedo agarrar manivela. No puedo agarrar manivela. Está arriba, ¿no? Sí. Una puta que te parió. No puedo agarrar manivela. No hay ayuda. ¿Dónde mierda estoy, boludo? Una trampa la puta que lo parió. No puedo agarrar manivela. ¿Dónde puso la trampa? ¿Dónde puso la trampa? Pegamos dos, boludo. No puedo agarrar manivela. No puedo agarrar manivela. Esto es un sueño. Perdón. Por acá. Este ator. La reina. No, 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 no. Me voy a dar. Este no lo bajan, el viejo no Me caigo, me caigo, me caigo Me caigo, me caigo Me caigo, me caigo Estoy corriendo, boludo. Me desmayo. No se ve el contigo, boludo. No se ve el contigo, boludo. No se murió, ¿no? Me ha quedado yo sola, boludo. No llego. Ah, me desmayé. Me desmayé, boludo. A ponerle cabeza al viejo del hueso. ¿Qué es el otro, boludo? Ahí está. Se murió también. ¿Cuándo lo mataron al otro? ¿Cuándo lo mataron? ¿Cuándo lo mataron al otro compi, boludo? ¿A quién le dio? Ah, le dio muerte. Ah, ok. Ah, pues acá. Siguiente. Qué edad de puta, qué. Vamos, otra. A ver si sale, en la que hora que sale, eh. Él sale, sale, sale. Hija de puta. Dale, dale, dale. ¿Para qué salió de acá? ¿Cómo me hace eso? Dios mío, boludo. ¿Cómo hacemos? ¿Creo yo la sala o vos crees la sala y me pasa el código? Como quieras vos. A ver. Qué raro, boludo. Qué serio la foto que mandó. Dale, está. Ahí me vino. Eh, ¿dónde está? OBS, 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 OBS. Eh, pará. Acá. Es que aparezco como loco, dice aquí. No. Uy, pará. ¿Qué pasó acá? Eh, tengo que ir para atrás, ¿no? Sí. En el menú. Sí. Eh, yo me quiero unir. Unirse. Ahí está. Qué malo, guys. Qué joddosa, boludo. Ah, qué malo. tenemos que salir el C tenemos que salir el C casonería de noche espera no creo que era Sissi, boludo a ver, a ver el Darby va con la Connie y los random van Diane y Ana nos tocó gasolinería de noche y va la Sissi autoestopista Dios mio, boludo eh, 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 eh está bueno el mapa no veo nada esa de acá le diría que tiene que subir más el... ¿le puedo subir por acá? a ver, espera es que no veo una mierda, boludo opciones video ¿dónde está? para... ¿reiberación de brillo será? a ver ahí pero es mucho esto, boludo si de ahí así me he quemado los ojos vamos a ir a esta serie, a ver a firmar a ver ahora no sé lakaria de la gulola con el momento de uso habrá que su rasgo que se desactive durante un breve periodo de tiempo pero cuidado los microjajerías lo escucharán peristar el vehículo fue recientemente abandonado con oficiales que no se trata de la corte de la corte que la cercana para las comunidades de Harlow y Chinatown se despegará nuevas las familias y amigos están demandando a cualquier persona con información sobre su desaparición, por favor vengan hacia adelante. Los perteneos personales relacionados a una compañía de Tulsa-Oklahoma fueron encontrados en la semana pasada. Lise Tim y Tyra Devine, semejantemente desaparecieron en la noche mientras en un viaje a través de Texas. ¡Dale, dale! Pero pará que ya empiezo la partida, pará. ¡Bancame! ¡Uy, estrenado, pará! Es algo rápido. No está nada, berudo. No está. Estoy aparentado. Me agarra huesito, pará. La puta madre, ¿qué está al otro lado? La puta madre, ¿qué está al otro lado? Escucho algo. Hijo, se despertó. Ahora voy a discordar, eh, para No quiero esconder Bancame, estoy Eh, ¿dónde está? Acá, acá, acá Acá estoy Acá estoy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, coño, pero no, no, ya, porque hay gente Uno para atrás Tú en el norte Dale, 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 subí por ahí Acá estás Sí, sí, sí Me he bajado de una, este cabrón ¿Cuál es el plan? Eh, también me morí, la verdad Pero hay que buscar puertas, eh Acá, acá Este R-5 me lo tope al LED y de cara, eh Bueno, siempre con el huesito, que ahí va un huevo el huesito a la verde ¿Hay que corto esto? Vamos, yo abre esta puerta, eh Dale Tengo ganzúa y hueso, voy a apagar la luz Dale Te escucho cerca, eh Viene para acá, mi vida ¿Viene para acá? Sí Está de otro lado Uy, mató a alguien, mató a alguien, mató a alguien Sí, sí, sí Ya vive aquí Claro Pues fuimos por acá, ¿no? ¿Qué? Te sigo Uy, el viejo le ha conchado a alguien Joder, el viejo, tío Aquí sigue Ay, no Bueno, 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 bueno Me tiro, eh, me tiro Dale Le pego al viejo Dale, dale No, escondete, no le pegas al viejo Dale, le pego al viejo, así que está Bueno Ay, no te llores Cuéntale, llora Mira el juego, mi querido Me trabo, boludo Ay, ya morí Ay, nos morimos Nooo Me trabo el hijo de puta Claro, le pegué y me quedó trabado Bueno A ver cómo se leó la manita Más el troll Más el troll Más el troll Parece, capaz Ya estoy ahí igual Apuntito, ¿no? Che, quedan dos nomás Che, el otro la mató enseguida, el otro rando Sí, este El alien se está curando Está en el sótano, en el cobertizo pequeño Dame un segundo Voy a traer esto aquí Igual el vestuario Ah, no, está arriba el alien, no sé Nivel uno al viejo Ya Lo vio el Johnny, Johnny está arriba El Johnny Burn Vamos a subir entonces A ver qué va a hacer el random Agarró un fusil Cualquiera que lo tiene Cualquiera que lo tiene Te voy a disparar A ver qué va a hacer el random Agarró un fusil El random Y también salimos para nuestra suerte hoy Al lado del abuelo de mierda Y está arriba No puedo ver quién Si, es Johnny, no? Sí Sí, es Johnny Johnny Hay una paera música Coño, me dio la cabeza No tenía trampa ¿El chabón este, el random está en la cocina? Bueno, ya me mató Ah, va a ser lo de Cosa, vamos otra Esta no cuenta, esta no cuenta La primera no cuenta, es de práctica Bueno, salimos para el lobby Para el lobby porque se deshice el grupo Ah, voy para atrás Ah, crealo vos el grupo mejor Ok, 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 para que voy para atrás Aprieto la C ¿Dónde está? Crea el grupo ¿Lo copio yo? ¿Lo copio? No, sí Y esto lo pongo acá ¿Dónde está? Ahí dejo el chat Del directo, ahí está Dale, dale Que huevada wey, nos salimos al lado del bión y nos vendió el bión ¿Qué es mi hijo? Ya sé Eh, de víspinga No, aquí queda mal Bueno, la primera mía es esa, eh Ahora es la primera de tu día Claro Pero este es el único que salí Que huevada, no aguantamos nada Ni vi cuantos puntos hicimos la verdad Ah, ya, ya vi todo Estaba el viejo ese, boludo Pensé que estaba del otro lado el viejo Sí, justito salimos ahí Le quería pegar e irme para abajo Pero justo el Johnny me trabo Hijo de puta Estaba el Johnny con el autoestopista Sí, sí Ya, pues me quedé en la tercera Con el autoestopista Casas familiar Ya, no sé qué viene ahí ¿Eliyeron cosa o no? ¿Qué cosa? No, me quería cambiar de personaje No, me quedo con este Con la Julie Casas familiar de noche Sí, disculpa Llega 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 Vos le querías pegar al viejo, boludo Creo que le pegué una sola vez, me parece Sí Pero antes, al mediodía cuando jugué Creo que le pegué cuatro veces al viejo Hasta que me mataron Escaparon los compis Y me quedé matando Me olvidé de usar el poder ¿Cuál poder? Ese poder de, viste que Para resistir los golpes era, sí Sí, sí No lo ocupaste Abrieron la Hoy al mediodía abrieron la ¿Voy a llamar? Por el posible No la puerta del sótano Ya Y no tiene poder Bueno, me agarró el Esposo, güey Guay, te equipa El güo así Que baja casi toda la vida Sí Si Sí Se lo quitarán Se está cargada, se me perdió Me dejó Pero creo que era con Ana, ¿no? Sí, con Ana, me parece. Sí, sí, con Ana. ¿Has estado viciando? Sí, el mío día, el mío día. Es que... este juego... A mi guardia me vició. Sí, mi idea ahí, sí. Bueno. Aparecí con vos, creo. Sí, sí, sí. Estamos juntos. Vamos por atrás, ¿eh? Dale, dale. Por acá atrás. Ah, por atrás no, espera. Vamos a conseguir este... Acá tiene que haber un hueso, ¿eh? Sí. Sí, ¿de qué? ¿Se cortó el hueso? ¡Rápido! ¿Eso digo yo? ¿Se abrió la puerta? Me marcó puerta. No me marcó puerta. A la concha. ¿Qué pasó? Ah. ¿Maravista? Creo que es esto. No, no creo. Debo ser este gran chúa, ¿eh? Me estoy viendo todo a la derecha del mansión. Ok, ok. Todo, todo a la derecha. Hay una aquí. Encontré una aquí. Encontré una aquí. Encontré una para sacar ganzúa, ¿eh? A ver. Ahí estoy en el cuarto de la caldera. Acá te veo. Ya veo. Escuchalo. ¿Tienes el hueso? Sí. Está cerca. De abajo. De... Sí viene para acá, ¿eh? No, 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 no. Tranquila. ¿Con quién está? Está ahí, en la puerta. Sí, está en la puerta, pero... No, le acabo de cerrar ahorita. Está por aquí. Podemos salir por ahí, ¿eh? No es el de Juan, no sé. Sí, sí. De una vuelta, ¿no? Sí. Está cerca. Está rompiendo algo. Sí, sí. No, no, pero al otro lado, la verdad. Acá, acá, acá. No puedo agarrar ganzúa. ¿Qué se irá esto? No, eh. Mira el rengamión. No, este... Yo me estoy yendo por acá por el pascidito ese del túnel oeste, ¿eh? Ahí le sigo. Voy para allá. Dale, dale. Voy a buscar puerta por aquí. Ah, viene para acá, creo, ¿eh? Sí, por acá, sí. Dale. ¿Te encontró así? Sí. Cierra la puerta. ¡Coño! Me encontró a mí ahora. En el refrigerador estoy. Sí, sí. A mí me encontró. Espera, espera. Vamos a esperar. Tengo que salir, ¿eh? Sí, sí. A ver, ¿por dónde? Vámonos por aquí. Escucha, escucha. ¿Quién ni para qué, creo? Oh, mataron a alguien. Ya, mataron. Uy, está el loquito, el autotopista. La concha, contra él de frente. Uy, no. ¿Saltó por acá? Uy, es una mierda. ¿Quién está por aquí atrás mío? Estoy yo. Ah, bueno. ¿Viene por acá el guada, no? Sí. No, no. Te escucho cerca, la verdad. No sé por dónde viene. No, no, viene, estoy bien. Está lejos, está lejos, está lejos, está lejos. Abre el lento de tu tipo. Bien, pues vamos. Se va por la otra puerta, eh. No, 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 no. Tengo que estar al frente. Ay, no, pegué la música. Qué bien. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Salí por afuera, salí por afuera, man. Salí por afuera. Me veo una mierda. Ay, no. Ay, no. Ni por otro lado. Ay, salimos al jardín anexo. Ya sé. Hay que haber vida por acá. ¿Tienes poca vida? Sí, a ver si tengo otra vida. Tienes poca vida. Tiene que haber vida acá. O es Gansuga. Sí, jardín anexo. Ya, ya, ya. Hay Gansuga. ¿Estás corriendo la entienda por acá, eh? A ver si hay algo por acá. Ahí se encontró el cabrón. No me mueve a tirar, eh. Estoy escondido, eh. Se fue por adentro el viejo. Ya, ya, ya. Ya, ya. Buenísimo. Tengo vida acá. Yo soy un jardín anexo. Ay, no. A ver si encuentro vida. Acá tengo vida. Acá. Ay, no. Me agarró de lo que fui esa con el... Es que... Los dos me agarraron. Ya. Acá le pego al viejo por así. Ay, no, no. Ah, están dos de arriba ya. ¿Quién quedó? Ah, quedé solo. A ver, quedaste... No, eh... Ah, sí, solo. Mira, mancha, dale, ahora. Estando al viejo, ¿no? Sí, de ahí. Vete las bolas. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se murieron a la primera, mira. No aguantaron nada. No es una mierda, boludo. Uy, están ahí los dos, eh. Por ahí, por ahí, la izquierda. Ay. Ay. No, no. ¿Qué rato se apuntó? Ay, no puedo pasar. Para la derecha. Perdón. Ay, no. Ah, concha. El otro lado de arriba. Ah, el cerro del otro lado. El otro lado. No, está viejo. ¿Qué es el lombo que hace la motosierra, verdad? Ah, no puede ser. Bueno, eso tampoco lo cuenta, ¿eh? No da cuenta, ¿eh? Vamos a ver. Es que me tocó como la... Que estaba lo quedó abajo, ¿no? Sí. Hijo de puta. Desde un inicio, igual. A ver, si ahora me toca a mí. A ver. Ay. Ya. Eh, sí. Ay, da. Ay, da. No creo que hubo con esta. Un matadero, un cheser, bien. A ver. Buen mapa, ¿no? Dos comunicados, ¿no? Sí. El Killer y el más se llama Autotopista y el Bubba. Con comunicados. Sí, sí, sí. Díganlo. Había ahora está habiendo un estren de un tipo hoy, ¿eh? Sí. Es un nivel 98 ya hoy, ese desgraciado. 98 ya no tiene vida propia, ya sé. Pero es vicio, boludo. Mucho. No duerme, boludo, pará. Ya sé. Le ha tirado desde que comenzó el juego hasta ahora, yo creo, ese. Ah, seguro, 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 seguro. Tenía, yo creo que tenía todos los legados, pero lo tenía usando al Leland ahí con la puertita esa que tiene, ahí no ves. No, mirá. No, yo antes de ayer estaba jugando un ratito, dos partidas y me tocó, pero los disparejos tocó, todo 0 era. No, nivel 0 y creo que había uno solo, nivel 0-1. No, muy raro tenés emparejamiento. La hora me tocó, de un nivel 30, no, me tocó con 48, con 2, 48, 47. Sí. Y, nivel alto, boludo, la verdad. Y, me tocó con la p*** que no me dejó salir ni del sótano. Jajaja. Jajaja. Cada día están más, uff. Jajaja. No te dejan hacer nada. Es el dao este, ¿no? Sí. Yo al refrigerador, a ver, cuidado. Ok, ok. Espérate, es el dao este. Dale. A ver, ¿dónde estás? Ah, ya. A ver, la c***is ruido. No? No apague la música, pero sí. Bien. Alguien se desgraciado está haciendo ruido. ¿Qué? Me faltaron al abuelo. Es verdad. Sí, el negrito está aquí. Muy bien, el sur. ¿Está cerca? Sí, está conmigo el búho. No se puede caer la ganzúa. Y cae por acá. No se puede caer laástica. No se puede caer la caja. Uff, ¿está cerca o no? Está cerca de mí, el búho. Ahí está, ahí se fue. Ahí ya, macho. Uy, viejo. Está por aquí con el ruido del búho, eh. Puedes ir abriendo puertas, estaba aquí mirándome. Abro la puerta del cuarto de Galdera, ahí. Tengo la más cerca. Y ahí cerca de Gansuba también. Listo, la puerta del cuarto de Galdera está abierta. Voy por Gansuba otra vez. Ahí me trabé. A la concha. A la concha. A la concha de la sombra. A la concha de la sombra. Acordi pasar, ¿no? Sí. Yo estoy aquí en la sala del depósito de herramientas, ¿no? Me dejó porque estaba en un loop infinito, yo creo que no le iba a hacer conmigo. Tienes que estar frío. Bueno, voy a abrir la puerta. Ay, la concha. Estamos buscando sangre. ¿Dónde se fue? Está cambiando cosas. Ya, yo estoy aquí por el patio e instalado de la encaración. Abre la puerta de Galdera y subo por la escalera. ¿Habrá trampa acá? Uy, de viejo. Mira. No, no, no. Garaje. Estoy en el garage. Ah, ahí está el... El loquito no me vio. Ah, yo estoy por el loquito. Más en la otra puerta. Lo vi pasar, pero no me vio de pedo. Ay, puta, no tengo ganzúa. Me olvidé la ganzúa. Bueno, voy a buscar ganzúa, ¿eh? Dale. Vale. Puedo usarlo. ¿Me estoy perdiendo? ¿Dónde mierda está? Ah, acá. Uy, la pillé la. Te dejaron abierto. Oye, Manso, ¿vos sabés por dónde está el...? ¿El qué? ¿La llave esa para poner la llave? Eh, me parece que sí, pero cambia de lugar. Me voy a arriesgar. Espera. No, estoy aquí ahorita. Uy, pará. Acerca. A ver, está mi gallina al lado. O señor, al lado de la... ¿cómo se llama? De... ...la entrada del matadero. A ver, se aparece ahí. Al costadito. Uy, están dos allá. El Bubba y el viejo. Sí, sí, el otro. Se pide hasta aquí ahorita conmigo. Ah, chucho. ¿Estás subiendo? No, no suben ni en el barrio, eh. Sí, me están subiendo. El viejo lo subió. Bubba está allá. Sí, sí, lo veo. No, no, no. De mierda está ahí viejito que no lo veo. Arriba, arriba. Ahí hay un autopista. Sí, no, por arriba. Upa, pensé y me iba a pegar. No, pero había llegado a comer al viejo. Me paso al buba. Estoy abriendo la puerta del molino, eh. Vale, vale. No tengo el buba ahí nomás. Cerró con puerta. Pone. Se tiene que ir por otro lado, ya fue. Ya, yo le vi la puerta del molino, eh. Ok, ok. Voy por otro lado. Ah, no, estoy acá. ¿La válvula salud o no? No, no, no. No, 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 es que la verdad. Estoy abriendo la puerta del matadero, eh. Ok. No le ríe todo el candado, este cabrón. Me voy a colgar el medio. Si llego, voy. Me pasa que activo la válvula. Parece, no estoy seguro. Che algo, no sé qué mierda. Ay, coño. Ahí está el máximo. Ahí está el máximo. No, no, no. Me lo veo para allá. Muy bien, para abrirlo. Ay, la mancha no. Ay, no. ¿Qué pasa? Ay, no, abrió la válvula. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, recién se abrió. Sí, 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 sí. Qué bueno, eh. Ay, no se puede hacer así, eh. Se demigra a la tía. Se demigra a la tía. Si continúes a apretar los filtros... ¡Corre, corre, corre! La válvula, buenísimo. Había escuchado algo, pero no lo escuché bien. Mira la válvula. ¿Dónde estás? Ah, vos estás allá, al fondo. Sí, sí. El Bubba y el... José y el Cookie están al escape. No sé dónde está el loquito. Bueno, creo que la hago, eh. Creo que la hago, eh. La hago, eh. Buenísimo. Bueno, por favor. Moni, no te dejes. 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 Ya saben que me fui, ¿no? Que no va a venir. Ya tampoco quería, ¿no? Ya sé, vámonos. ¿Te escapó este, no? Ah, no. Ay, por tu falta de Lila. Uy, pero pensé que se vio ya. ¿Qué onda? Claro, pensé que estabas vos solo ya. Voy a abrir la válvula, no. No, se hace las bolas, no llega. No. No, no. Ni se queda atrás. Se debe bajar la garra. ¡Qué pródolo! ¿Eh? ¡Buen! ¡Buen! ¡Dios, duele! ¡Dios, duele! ¡Es una gata ni una vez! ¡Se mira! ¡No, agarrele aquí también! ¡Buen! ¡Cuidado que... ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay no! ¡No me estás sabiendo así! ¡No me has sabido! ¡No me has sabido! ¡Sí, chau! ¡No me has sabido! ¡Buah! ¡Escapamos! ¡Escapamos! ¡Ay, ya sé! ¡Viste, te dije que le íbamos a escapar hoy! ¡Qué bueno! ¡Bien ahí! A ver si llego... Ahora vengo, ¿eh? Dale, dale Voy rápido ¡Ah! ! ¡Eres! ¡Bien! ¡Av! ¡Si llego! ¡Sorbitas entes! ¡No! ¡Alto! ¡No! 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 Gracias. 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 ¿Se escucha esto o sí? A ver... Creo que sí, ¿no? Sí se escucha. Buenísimo. Tengo algo con esta, ¿no? Ahí está. Ya, ya, ya. Lo cierro. 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 Ah, te la ganaron a la Yuli, ¿no? A la Yuli, sí, no Es única Qué gracia Ahí está, ahora sí Ahí está, chaco No quiere, qué cagás, argumentosito Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está A ver, y ojalá Ahí está, ahí está Bueno, ahora sí Uy, abre este personaje ¿Qué es el da este, no? Ya, corto este, cuyo Ay, no Ya hicieron, ya hicieron bullying ¿Qué se salió? Uy, hay que tenerse ¿Sí? Agüesita Sí, acá tú, atrás de vos, por donde vas a trabajar, vas a tratar mucho. Vale, vale. Yo he herido esta puerta. Está cerca, boludo. El depósito de herramientas está abierto, además. Estoy en taller, talleres. Pasó de largo. Fue en el principal. Creo que subió, sí, había una puerta abierta y subió. Está arriba el lugar. Sí, lo vi pasar ahorita, pasó por el lado mío. También está el autosofrista, eh. Voy a buscar el ganzúa. No está. Ganzúa, 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 ganzúa. ¡Hola, canchiquillos! Está por el chico ahí. Me volví abajo, eh. Eh... Me volví, me tuve que bajar otra vez porque estaban ahí todos ahí. Ok, ok. Me abrí puerta del cuarto de caldera. ¿Estás en el cuarto de caldera? Sí. Eh, busca ese para poner la llave, eh. A ver... ¡Esto pedo de mierda! Ya, 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 ya. ¿Qué haces, Goku? ¿Todo bien? Dale, busco eso. Porto de caldera, voy a buscar, a ver. A ver, estoy en la guardia de la llave. ¿Puedo usar esto? ¿Dónde mierda está, bro? ¿Deposito de herramienta? No, tiene que estar por acá. No importa, ese no está. Ay, mira, que bajó alguien. Le veo a Connie. Ah, sí, ¿soy yo acá? Ah, está, está. El cuarto de la caldera, bro, ¿dónde está el este? Si no aparece, tiene que estar en la guarida. Un día salió en la guarida, también. Eh, también puede estar arriba, ¿no? ¿O no? No sé. ¿Qué mapo nos tocó? ¿Qué mapo nos tocó? Eh, creo que es el matadero. Voy a abrir esa parte de Chaumont. ¿Dónde mierda está, bro, esto? No la encuentro. Sí, parece que está arriba. La concha. Voy a mandar para allá, a ver si la encuentro. No. Voy a ir a la guarida, a ver si está. Fuerte de la caldera. Pero debería estar en el puerto de la caldera. No. Depósito de bombeo, a ver. El depósito de bombeo, ahí está. Acá está, acá está. Ya, ¿para qué lado te fuiste? Eh, pará, ahí te digo. Es por... Pará. Depósito de herramientas. Por el depósito de herramientas. Ya, dale, dale, dale. De todo derecho para el fondo. Ya me voy. Hay que pasar la radio. Está encendida. Estoy en el taller, en el depósito de boleta. ¿Ya dónde está? Depósito de herramientas. Estoy aquí. Acá, ahí está. Ah, justo hay una puerta abierta. Mirá. Ahí está. Uy, qué bueno. ¿Ahora? Y justo hay una... Hay un coso, ¿cómo se llama? Aquí... Quienes que llegan de acá. Acá se avanza. Queda por allá. Cuando pueda, ve el canal de memes. Dale. Después me fijo. Vamos a... No, pero... Lo que me cierro es la puerta desgraciada. ¿Voy para acá? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya me agarró. Qué cagada. Corre, corre, corre. Dale. Después me fijo, Bacu. ¡Ay, no! ¡Fui! Bueno, también hay que ir además. ¡Nah! No puedo. ¿Será activado ya o no? No, no, no. Estoy esperando. Se activa en 10 segundos. Bueno, en 15, creo. No hay que ir subiendo aquí. Por donde yo subí... Sí. Por donde yo subí... Ahorita por donde acabo de subir... Es a la izquierda todo, eh. Ahí lo escucho cerca. Y la Ana está ahí arriba, eh. Arriba de agua. Ya, ya. Se está abriendo, eh. Ahí wey. Se abrió, se abrió. Y ahora por donde era... Subí a la izquierda. Todo a la izquierda. Todo a la izquierda. Todo a la izquierda. Seguí a la Ana. Ay, la concha. Había una trampa. He fallecido. He fallecido. He fallecido. No, no, corre. Corre, corre, corre. Corre por donde está la Ana. Corre, corre. De izquierda, todo a la izquierda. Vamos, manso. Corre, 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 corre. Y se abrió. No, 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 no. No, 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 no. Agarrá con... Ay, no sé poder... No, no, no. Cómo no usaste el poder, bol***. Agarrá conmigo. Agarrá conmigo. No recuérdame con el poder, bol***. Ay, no. A nada. Dos metros, manso. Ahí no va. Ahí cerró, cerró, cerró. Se fueron todos, no? Sí. Ah, no, quedó la otra. No, quedó la... La jubilee. La Shulli... ... en el México Ah, ahí nos pega allí Esa ahí lo dice Se capa no ya Ah, sí, está abierto, está abierto, ¿no? ¿No está abierto? Está abierto, está abierto Ah, vamos a otra, ya fue Ya se muere Bueno, dale Tiene una física Véame Ay, no puede ser, Dios Dios sabe y me lo topo de frente a la guba Esa trampa es mierda, boludo Me cagó la trampa Me cagó la trampa Sí, me escapaba, eh Sí, sí Y no usa el poder Sí, mejor yo no usa el poder Es que p***, en ese... En ese aumento de adrenalina, no, ya no me vas a ver qué hacer Ya sé Vamos otra vez ¿Qué c***o? Qué c***o? ¿Qué c***o? ¿Quieres cambiar el coso? Antes te saliste, voy para atrás No, no, no me salí, está cargándome todavía No, no, pero ya me cargó, acá tengo agentes, solicito 14 ¿Ya estoy yo? ¿O no? No Ah, no, estoy con otro, me salgo, ¿eh? Sí, voy para atrás Dale ¿Puedes dar el grupo para empezar? Dale Ok Lo atrás, crea grupo Limpiar OBS, OBS, OBS Ahí mando Ahí está Ya estoy Jugar De vístima Yo les voy a ir hasta el duede En Montero Vamos a ir a ver No, no, no No, no No, no No, no No, no Bueno, estamos 3 horas y 50 Bueno, como dice A ver, ¿sabes qué voy a hacer? Ahí te veo Ok, con la Ana No, no, espera, espera Cambiéndola, cambiéndola Ahí te cambié Ahí te veo Dale Listo Otra vez mismo mapa, matadero de día Ahí está, el vaso es cristalino No tiene nada Ah, te va a faltar ¿Vamos a subir esto? Tenemos 7 No, muy caro eso Coste 2 Voy a hacer una, bro Ya vengo Dale, Baku Que se les bien, ¿sí? Muchas gracias por pasar un ratito Y por el LUR Muchísimas gracias A mí no me queda Trañado un manso Ahí está, ahí está Que se les bien La search continues En muerto, county Fora missing University of Texas Student The sheriff's department Says, Maria Flores A native of Lawley With last seen Near the town of Nunc A vehicle was recently discovered A bandit Officials reporting No signs of foul play Authorities are hopeful That the bandit Surge Nearby ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, porque está al lado tuyo, ¿eh? Buenísimo, sí, al lado este, ¿no? Sí, 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 lindo Buenísimo No, no Te sigo Vamos Voy a agarrar un huesito ¡Qué salud! Me marcan las puertas, ¿no? Voy a hacer este bien, sube Vale, vale, ya agarró huesito Dale, dale Abre ganzúa Ganzúa, ganzúa, ganzúa Ahí está, vamos Bondeo de activa ¿Y aquí? En depósito de bombeo no hay nada, ¿eh? No, no, aquí está el depósito de bombeo Al lado izquierdo está el... ¡QUIÍ TÁ EL BUBA! ¡Y la concha! Y ahí también, ahí a la curva Vete mucho Ay, la puta madre. Estoy mucho cerca. Estoy en la varilla de leer, ¿eh? Ok, yo he refrigerado. Voy a buscar a Gansúa. Ah, creo que tengo acá cerca. No hay... Es para curar. En la varilla de leer, hay dos lugares donde hay Gansúa. Ok, voy por allá. Quiero hacer búas, hacer búas por acá, ¿eh? Positos de guilo, búas. Ah, acá hay depósito de bombeo, acá hay Gansúa. Sí, sí, también. Visto, listo, listo. Tienen que estar alrededor de aquí en algún lugar. ¿Dónde está esto? Voy a abrir la puerta que está en el cuarto ocio, ¿eh? Ok, ok, ok. Está en la guarida yo, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ahí está cerca, ¿eh? Un cuarto de ocio. Sí, sí, ahí está. Sí, me marca la... ¿me llamás? La pantalla. Ah, bueno. Se habrá ido allá, sí. Se habrá ido allá, sí. Estoy por el exterior. Salí vos de ahí y a la derecha me subían. Ok. Ay, la concha. Ay, la concha. ¿Pudió? No, 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 no. Al viejo. Al negrito, tipo bien. ¿Tú lo pegaste? No, no, no. Yo estoy abajo todavía. Bueno, estoy abriéndolo en la puerta. Ay, cerró la puerta. Se fue arriba. Va arriba el buga. El cuarto de ocio cerró la puerta y va arriba. Mira. Yo estoy abriéndolo en el cuarto de ocio saliendo a la derecha. Todo a la derecha. Me espera. Está abierta. Voy para el otro lado. Ay, no. El viejo. Voy a subir, eh. No, no, no. Ay, jodeme que viene para acá. Ay, no me veo de pedo. Yo estoy por ahí, pero... Me necesito buscar. No encuentro ganzúa, eh. ¿Dónde estás? Ya me despido en el matadero. Ok, voy para allá. Subimos, eh. Aquí están los otros también, eh, manso. ¿Quién? Solo tú estás, ya. Aquí está la A y está el negrito también. Está todo allá, boludo. Ahora voy, ahora voy. Está cerrado esto, pero voy a abrirla. No hay nadie, ¿no? No hay nadie. Uy, está rompiendo acoso. Alguno para acá. Ah, el viejo, boludo. Acá. ¡No! ¡Me tiene que tirar! ¿Te han entrado? No, me tiene que tirar ¡Ah! ¡Salieron ya, manso! ¿A dónde? Tenés que venir por acá, tenés que venir por acá, ¿eh? Yo estoy en el matadero, o sea, la de... Ah, de stripper estoy yo En el aparcamiento, estamos acá ¡Ah! ¡Yo me fui a la mierda! ¿Está bien? Recupero energía, pará ¿Por el molino del manso? No es que es el tipo del molino ¡Corre, corre, corre! Me tengo que tirar ¿Se encontraron ya? Sí Pasó de largo el viejo, boludo Si me había quedado aganchado Claro, acostadito, ya me fui por otro lado Voy a buscar vida Tengo que ir a ver Tengo un solo huesito, man Estábamos, compañero ¡Pero hay! ¡No te espanto! ¡No te espanto! ¡No te espanto! ¡No te espanto! ¡Pero no me tengo un parque! Estamos todos aquí, man Tenemos que venir Del molino, esa puerta, a la izquierda el molino, toda la izquierda el molino, atrás ¿no de ese después? del molino? por ahi, el aparcamiento espera mira me voy a mover ahi te ve, te ve espera que me cura a ver si llega o no llega a ver si, el de acá del de acá va a ser esperarte ahi ya viene mucha ruida ya viene ¿están todos allá? ah, ya vino un para acá tiene que buscar otra manera de salir de ahí ok, voy a matar yo entonces me voy a matar yo ay pero tengo ganzuas, voy corriendo bueno aquí está el food el food, el buba a ver si llego voy a buscar ganzuas ya voy a buscar ganzuas ya bueno ya me voy bien porque ya me matan claro vale tenes que salir man a verle a tu donde está hay la cual luchan están ahí los tres tenes que salir por ahí están los tres, mira ya listo, estoy corriendo a ver si tengo ganzuda ay me trabo toda la derecha toda la derecha toda la derecha y ganzuda a la izquierda ahí se ha permitido esto salió a la izquierda, a la izquierda, recto, recto, adelante ah ya ya no, eso es pozo no, no es solo la derecha toda derecha ahí a la izquierda, fíjate a ver si no es la concha en esa puerta a ver no puede ser no, pero ah, vienen para aquí la cerré la abrí bueno, la cerré la abriste ya lo observaste allá 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 esta buena gente corre, corre ah eh, curate ya, rato, rato, otra, otra más, eh espera por si acaso ya, recto, a la derecha a la derecha derecha, manso, ahí está la puerta esa puerta creo que es que es la puerta que es la puerta que es la puerta queda abierta allá, no? si pero ahorita no sé si si esto esta puerta es la de la batería, eh uy la tiene cerca creo abrela, abrela oh thank god si, si bueno, era para el otro lado manso ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¿Dónde están? No sé, me quito para... Metete otra vez por ahí, creo Dale todo por ahí, a la izquierda ¿Dónde están? Pues lo escucho cerca Sí, sí Para la derecha Acá, acá Ahí, ahí, ahí Ahí es ahí, ahí es ahí No, 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 espera, me escucho cerca Por ahí, por ahí, no veo Este es otra entrada, porque en la otra están creo Vas a necesitar otra ganzúa, tenés que pillar ganzúa allá afuera Creo que está al fondo, ¿no? En un trailer Sí, 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 en el contenedor este Cuidado con el pollo, cuidado con el pollo No te muevas, no te muevas Oye, a la derecha en el contenedor ¿Echa? Sí, sí, sí Vas a ver que voy a ver un pollo siempre ahí Ahí no está No, 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 no Vamos, manso, vamos Ja, ja, ja La batería primero Ok, la batería primero Ya, ya, con esto, ya ¿Qué hago con esto? A tu derecha estaba la batería, creo Ay, no me vio Ay, no Me vio concha el viejo ¿Qué hizo el viejo? No me vio, sí No me vio, sí No sé No, ya sabe que estoy acá Ya, ya sabe que estás ahí Ya, ya sabe que estás ahí Ya, ya sé No te veo el tiempo Ah, sí ¿Qué te veo? ¿Qué? Ni el otro ¿Qué te veo el otro? Ah, no sé Ay, no puede ser Deja de ver Ay, agarra el... ¿Qué pasó atrás? Jeje, jeje Dios sabe Carro, 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 carro Carro, carro, carro Carro, carro, carro Ay ¿Qué pasó para arriba? ¿Qué pasó para arriba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que es claro ¿Por qué? Ahora izquierda y derecha Derecha todo Derecha todo Derecha todo Sí, sí Derecha todo Derecha Sale por ahí Se hace recta Recta, recta ¡Pues no! Está cerrado Ay, te vas a desmayar más Muchísima vida ¿Ira? No, 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 no Tienes que ir por ahí, por ahí, por ahí, a la izquierda Desmayate bien en el F Te estás curando, te estás curando Quédate ahí un rato ahí en el busto Quédate ahí un rato, te vas a curar Sí, sí, te vas a curar un poco A mí está, a MacNibela acá Me gusta el máximo Ya, a la derecha, metete, metete a una vez Uy, está cerrado Ay, no, lo cerró Está cerrado, que directo Abrí la otra vez No tengo, ah, es cierto, ganzó No, ganzó Bueno, ya no, vete de ahí, vete de ahí Ay, te tocó eso, Johnny Me agarró el Johnny Ya, qué camarada Ya, volví a cerrar Ahí, cae Ahí, cae Ahí, no, cae para allá Sí, cae a la madre Tío, tío ¿Estás llevando alguna ahí? Ah, no No Vamos otra vez Uh, pero esos puntos, man Son 2125, güey 2225 Más que la gana, todavía Más que la gana Sí F*** Ufff Ya, ya No, no sé usar ese Bueno, a ver si Bueno, paga la música, viejo prendido Qué suerte más feo Claro, estaba al lado viejo que ponía candado Lo último te puso un candado Bueno, en mi caso es familiar, amanecer ok En mi caso es familiar No, no, no No, no, no Es un poco difícil esa, eh ¿Cuál? La casa familiar de la manche Ah, sí, sí, de noche peor Sí No, pues de amanecer, está de día ahorita, ¿no? Sí, está de día, amanecer Pues no se va a poder esconder mucho uno Yo no veo nada de noche No, no se va a poder esconder lo oído ¿Qué es eso? Hay que no cierro esto. Bueno. Buenísimo. ¿Celda norte, eh? ¿Celda sur? Acá, acá. Va. ¿Qué parás? Bien cansuda para allá. A ver. Voy a hacer el peguito, a ver. Acá hay. Estoy en el túnel o este, usando... Una carrera. Vale. Cuatro de la caldera, eh. Estoy en el túnel norte, vida. Mucha habitación del solar. Pasó cerca, eh. Está cerca. Dios mío. Está rompiendo a cuarto. Dios mío. Cierra con puertas. Tengo el túnel este, eh. Yo sigo... Volviendo al túnel norte. Está rompiendo a tu lado. Cierra con puertas. Ya. No voy a descartar. Ya lo vi. Por favor, por favor, no de que esa cosa vuelva a volver. ¿Dominó? Sí. El hijo de las niñas solas, ¿no? Sí, abriéndola. Ok, ok. ¿El Rey vuelve para acá? Ahí va, mejor. Ahí la vi. Oh, se vive de acá todavía. ¿Dónde está esto? Tienen que estar alrededor de aquí en algún lugar. Ay, no, ya me violan, tengo el mierda esto. Es una guarida. Ahí se va. Bueno, está conmigo avançando la mierda. No tengo esto. Ah, no se va este hijo de puta. Ahí está, ahí se va. Apagó la motosierra. Ah, la prendió, la prendió, la prendió, la prendió, la prendió. � Quiero abrir el caution Dando vuelta acá. ی Se fue por otro lado, ¿eh? Ahí va por vos Gracias Cerró la puerta Fue arriba, no sé A la puta, me lo parió ¿Qué pasó? Sí, abrí la puerta Ah, concha Abrí la puerta justo abajo No, voy a buscar otro lado Ah Es algo que puedo usar ¿Soy para allá? ¿Se habrá ido este? No sé, el cuarto de la candela donde es aquí Sí, tengo la manija, ¿eh? Uh, ¿hay la manija? Entonces va ahí, pará Eh, te veo, creo Acá no es La manija afuera, pero esta es la manija, ¿no es o no? Ah, acá sí Sí, arriba parece, sí Igual yo voy a recorrer, a ver Este de abajo Sí Estoy viendo, estoy viendo No, me lo veo acá, ¿eh? No, no, este suele ser arriba Sí, es arriba Aquí está la manera escura, ¿en qué parte estás tú? Estoy en el almacén del sótano Ya, en el avión no me voy a acertar Voy a abrir la puerta Yo estoy viendo Escuchame, manso Sí, sí Tienes que llegar a la avenida de Nexo ¿Eh? Tienes que llegar a la avenida de Nexo Uy, la coche Voy a venir para acá No hay que venir porque acá está el negrito y el azul Estaba subiendo junto conmigo, eh Acá estoy en el jardín de Nexo Ya Ah ¿Cuál eres? ¿La Julie o la Ana? Yo soy la cosa, la Julie Ahí te veo, ahí veo el moruchito Ya Ahí te veo, ahí está la Connie Ahí está la Connie Está bien Estamos todos acá Ahí viene para acá Viene por acá. Está yendo el bubo por la ventana. Ahí se fue. No lo veo al... Ah, y está al otro lado. ¿Dónde está? ¿Dónde está el caráneo? No salió acá, por eso no. Creo que no. Creo que no. No está adentro. Ay, la concha. Qué viejo. Tiene que desnudarte, eh. Ahí bajó. Me tiré para abajo. Me tiré para abajo, así que tienes que venirte para acá. Eres seguro. Ya, hay que seguir buscando, eh. ¿Será en la parte del pozo afuera de la casa? Al costado. ¿Cómo? La parte afuera de la casa. Estamos buscando para poner la válvula, ¿no? Sí. Sí, sí. Es que no sé a qué lado vi. El coso de anexo no apareció. Espera voy a cortar esto, porque esta huevada hace mucho ruido. ¿Está por aquí? No te la gana. No te la gana. No te la gana. No te la gana. Uy, mataron a uno. Sí. Uy, falleció uno. La gana. Ay, aquí está por la tocha atrás. Uy, el viejo me parece. El abuelo, ¿qué nivel es? Creo que 3 me parece. Para mí está apelando sangre el viejo este, boludo. Ven para allá. Tienes que abrir esa puerta, ¿podés abrirla? Está la CC. Está la CC. ¿Ahí está afuera? Sí, afuera está la CC. Oh, está con candado. La voy a abrir ya, eh. Sale por ahí el búa, eh. Ahí te la abrí. Le agarró el búa. Vete, 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 vete. Ay, me atreve. No, ya me agarró. Uy, carajo. La puerta ahí atrás quedó ya abierta. Creo que el viejo le va a poner el candado, seguro. Ay, no. Está la CC. Me voy a tirar abajo, eh. Sí, 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 sí. Coño. La abrí, la abrí la puerta ya. Igual la abrí la puerta, eh. Voy a buscar vida. El viejo nivel 4. Ya vi. Hay que pegarle a ese viejo de mierda. Te veo, te veo. Te veo. Necesito curarme, eh. No sé dónde está el viejo. Mira por acá. ¿Viene? El búa bajó. Me voy a subir. Me necesito curarme. Pará. ¿Qué pasó? Estoy cerca. Ahí está. Ahí la abrió. A ver si llego. Un minibúva en los pedos. No llego, no llego. No llego. No llego, no llego. No llego, no llego, no llego. Ahí está. ¿Qué la abrí la abrido? La abrí la abrida. Qué la abrida boludo. ¿Llegará el chabonete? Sí. Corre, corre, corre. Ah, pero me estaba en Bubba esperando. Se murió, se murió, se murió. ¡Uy, se la va a hacer! ¡Uy, se la va a hacer! ¡Uy, se la va a hacer! Pensé que se iba a quedar escampeando la vila. Se salió en Bubba. ¡Uy, se la va a hacer! ¡Uy, se la va a hacer! ¡Qué buena! Estaba justo por morir, ¿eh? Estaba complicado el panorama. ¡Ay, se la va a hacer! ¡Qué suerte la que tuve ese desgraciado! Justo estaban todos en la cardínia anexo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Dios mío. ¿Qué suerte de todo esto? ¡No! No, no, no... No, 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 no... No, no. No, 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 no... ¿Qué suerte de todo esto? No, 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 no... i don't know Un matadero Anochecer A ver, combinación, ¿qué dice? A ver, combinación, ¿qué dice? A ver, combinación, ¿qué dice? Un matadero Bueno, solo falta el nivel ¿Puedo cambiar esto o no, no? No, no te va a faltar Ah, falta ahí nomás, ¿eh? Muy nomás No, no te va a faltar No, no te va a faltar A ver A ver Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ay, da mucho A ver Más en Norte. ¿Tengo otro? Sí, sí. A ver si puedo abrir esta puerta. ¿Vendrá para acá? Escucho a llamar a la moto. Paso de largo. Buenísimo. Uy, me dejó nada de vida. Estoy abriendo la puerta de almacén Norte. Dale, dale, dale. Si está pegado, siempre hay una ganzúa. Estaba ahí. Ay, la puta, me moví. Ay, me re pegó la puta. Ay, no me desmayo. Yo te vi, yo te vi. Ay, me desmayé. Ay, me mató. Ay, me agarró. Ay, me mató. Ay, me mató. Ay, sí, me re mató. Ay, me mató. Ay, me llevó cococho. Me llevó cococho. Me pegaron el gancho. Creo que había visto esto. Vale, vi en el streamer. En el otro streamer sí lo vi. Ya pasó o no. ¿No te mató todavía? No, me está llevando. Me está llevando el gancho. ¿Se puede llevar el gancho? Claro, sí. Ahora me tocó a mí. A un streamer está venido, vi. Que se lo llevó al gancho. Se agarra y te lleva el gancho. No, 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 no. ¿Qué pasa? Me mató uno. Tan lejos está el gancho. Ah, la guarida, la guarida. Voy a agonizar ya. Ahí está, ahí está. Ahí está, agarra el gancho. Acá es como la animación. Ahí está. Pabricito. Voy a agarrar una animación. La Connie está abajo, en el túnel principal. A ver qué va a hacer. Está en el túnel principal, cerca, está la... ¿Cómo se llama? La válvula. Para poner la válvula. Ya, ya. Ahí no más detrás, en el taller. Pegado del taller. ¿Me está derriendo la válvula? ¿O qué? No, no. Está ahí para poner la válvula. El... No se llama... El taller a un lado. En el taller. Está pegado del taller. En el taller está aparecido esta vez. La Connie está ahí. No se llama. No se llama. No se llama. Ah, no. Ya puse la Connie. Quédate ahí. ¿Ya está con la válvula? Sí, sí. La Connie puse la válvula. Ahí puse la válvula. La Connie. Ya no, es un modo de intercambiación Ay, le agarró la trampa Uy, la CC no No No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hay mucha brutalidad Cuando te pego un montón Si Se abre más Creo que no, eh No se abrió La puta madre No se abrió No La coña se le murió Ay, no, ya Es que cabrón Ay, no Ay, no La coña ya puede pasar Si la apagaron la válvula Si, si la apagaron Tura Le dan un toque a ese y muere, no? vamos otra vamos otra que las tienen que saciar me parece roma parece que subo aca y 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 muchas gracias por la suscripción del premier te agradezco de corazón si? el alerta le tengo que cambiar de alerta muchísimas gracias por la suscripción con el premier muchísimas gracias y 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 a la mierda a la mierda y Ok, ok Creo que sí Y yo con el nivel 1 me sale la misma jugada Que vos hiciste en el nivel 32 Y vamos a cambiar Ah, voy con el chaboncito Eh, ¿cómo era esto? Ah, tengo algo acá ¿Qué es esto? A ver Dice el miedo de la familia que sufran ¿Qué es eso? ¿Placaje? Se quedarán aturdidos durante 10 segundos Recupera 30 de energía Tras hacerle un... Un placaje, dice ahí Un placaje Sí, o sea, golpearlo Un rasgo de recarga Sí, recarga Qué sé yo, ni idea Ah, espera, espera No se recuperó energía, dice Le pongo a este Vale Dije, bueno Le va a sacar la motosierra a Bubba Y la va a perseguir a él Sí Pero no, se vio todo mal Sí Ahí está A buscar esa familiar de noche Vale, vale Y si ahora me quedo tranquilo Que te puede matar De una Y no importa el nivel Sí, sí, viste Sí, quita un huevo La verdad Tienes que... Tienes que meter la resistencia Si no querés que te mate De una Ahí sí Y más el Q Y la Sisi, no sé El cocinero de mierda Es jodido Se van a poner bien los candados Y mira, estos están tan something Así que van a estar comunicados Uy, cagamos Nada, se juega Bueno, se juega La otra igual, ¿eh? Los roles sí se fueron, ¿no? Sí Ah, no había No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ah, hay otro Se fue Se fue Buenísimo Buenísimo Mejor no, mañana Mejor así Voy a romper la vista Sí, 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 sí Ahora... A la que me sale, eh.. Jejejejejejejejejejejejejejejeje Ya se ha aclamancido hace rato que no estamos saliendo Ahí vamos, celda al norte Es el de la Norte Es el refrigerador, eh. Yo tengo un hijo de subas al lado mío, digo Estoy bien Acá, acá Che, ¿habrá algo por allá? Ay, no hay nada acá Bueno, estoy hablando del... ¿La puerta? Ah, la puerta del... No, no, no. Es el más querido Mira la ruta que le salió Me cerró, sí me lo vi No, vuelo de mierda, eh Uy, no, no, no Eso llegó, bien Estoy buscando hueso y coso Ay, no, 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 no Voy a morir, creo La puta madre Bueno Ay, no Tapas que no Es el tiro Me tiré, me tiré abajo porque el buga me estaba matando Caga Le voy a penar al abuelo, ¿no? Sí Sí, 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 sí Buenísimo Uy, estoy a punto de morir, eh No, acá iban a subir No, acá iban a subir ¿Pero dónde vas a fumar aquí? En el taller, digo, en la guarida Voy a subir Uy, la cancha A ver, a ver, a ver Uy, mató a alguien, me parece, ¿no? Sí Ah, sí mató a alguien Ah, sí, sí La sí se mató, sí, la mató Sí, me re mareo en la casa ¿Dónde están? No veo Uy, me loco, acá está No veo ¿No mató otro, boludo, o no? No veo No veo la puta que lo pareo Está loca está ahí Ah, la concha Está para acá, boludo Ya fue mi tiro Ah, ya estaba roto. Si, si. Ahora un nubecito llegó. Me tuve que tirar. Ay, ni tuve el norte. Vamos a ver. Pasito de vida. Claro. Voy a ir a fuera del cielo, pero me faltaba el escudo. Ahí no encuentro nada, boludo. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Encina de mierda lobo. Vamos a ver. 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 ¡Ah! ¡Me machó! ¡Qué caer! Ay, no tengo nada para subir. ¡Ay, me moví! ¡Baja el hierro! Me machó ahí arriba, la cabrón. No tenía... ¿Cómo curar? Uy, ¿qué va a haber, eh? Se está escuchando. No se fue. Fue arriba. Necesito curar. Realmente de hueso. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo se ha ido acá? A la concha, me atrampa Estoy reperdido Ay, ¿por dónde entere yo? Ay, no puedo bajar No puedo bajar, ¡ay! Se dio una patada Qué viejo a mi arde ¿Se puede viajar? ¿El viejo puede bajar, no? Sí, sí puede bajar, creo Ahí está ¿Hay máximo o no? No, todavía no Ahí te vas a desmayar, ¿eh? Ah, sí, no hay más Arriba, 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 arriba Ahí ya viene ¿Me vio? Ya fue... Se fue arriba, se fue arriba No, se quedó ahí ¿Está escuchando o no? No No, el Max Galen No, el Max Galen Uy, viole Jeje Ah, ahí se... Uy, le dio la lluvia para ahí, ¿no? Uy, le dio a los tres ahí Uy, ya ¿Qué pasó ahí, boludo? Ah, se dio mayor Se dio mayor, se dio mayor Se dio sangrado Pero no te mataron, ¿eh? Qué bueno Igual que no le dice la muerte a ninguno de ellos Jeje, no, quedó en el aire, Lugo Jejeje Sí, ya había ahí Al zapatito Qué bueno, qué bueno, ¿no? Qué bombe ¿Estás listo? ¿Nos están listos? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ay Ay Así de mierda, ¿cómo jode con su veneno? Ah, la sí, sí, sí Ajá Sí Claro Claro Bueno, caso familiar, el amanecer, ¿no? Si caso familiar, el amanecer Si caso familiar, el amanecer Miren Cruz Y en la que jugamos ahorita ¿no? Pero de Día Claro, esa era el día Sí, sí, sí Ah, sube, sí, sí, está arriba, está arriba Que me retiró el cub Una salida norte, eh? Mira, en los corredores ¿Habrá algo por acá? Sí. Bueno. No, no, no hay cuatro lados. No encuentro ningunas, ni un guiño así para que hagan tu, eh. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! 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 Oye, que viene para acá. Oye. Seguinte, como una nueva fracita no vino. Pero, pero, ya espetaron. Niera razpectado no, no. Ya, ya lo levanto del, del vuelo. Ahí se. Sí. ¡Ohh! No encuentro a mí una maldita... ...preguntura. ¿El chorro? Uy, está el culo de acá. Tengo que abrir una puerta por aquí. Uy, la concha está rompiendo. ¿Dónde se fue? Ah, está cerrado acá, boludo. ¿Qué habría? Uy, estaba el... ...un otro tipo de este como su llano. El Johnny fue aquí. ¿Verdad? El Johnny fue aquí. Uy, está cerrado acá. ¡Ah, está cerrado acá! ¡Ah, está cerrado acá! ¡Verdad! 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 Ay no, ya te voy a poder tirar Pensé que era de otro lado Un ganzúa, boludo Estás costando conseguir Uy, está abierta Está de sótano ¿Esto no? Sí, vi algo de sótano Pero no me marca El destino de este suele estar Yo escuché algo, pará Pasó él corriendo, uy el Johnny era Pero no me marcó el amarillo Ah sí, mirá, mirá Ahí está el Johnny, eh Sí, tenías razón Una vez que vi, la dirección está abierta No estaba arriba, menos mal Que no me marcó el amarillo Uy, la agarró la cosa La gana en el sótano Una puerta la agarró Ah, el Ilan la abrió, estaba arriba Creo que te la marca en amarillo cuando estás abajo, ¿no? No sé Uy, yo no la vi Yo creo que puedo prender la habilidad Vos estás arriba de la casa Esto leí Vale, prendí otra vez Ah, quedó bien No No Qué capa de la agarró Tengo muchas dudas Lo vimos, lo vimos Es una colección de cosas Las chapas de las autos Me había visto esto Tengo que grabar Para que las autos Te le dio un Blastard Uy, está ahí, allá Te lo, te lo, te lo, te lo Se lo prendió Ah, hasta ahí está el Tijolchota Uy... Más allá está energía baja Uh, se tira,, se tira Se tira Se tira Pero no está Johnny campeando abajo Eh A ver Dale, piga, dale, dale Voy a darle si llega A la izquierda Ay, la cago Se cerro Ah, se salio Ah, no, se murio, no? No, se salio Si Que cagada Ya vi que no iba a poder Ah, si es conectado Que cagada Dios mio Si, si, estaba viendo arriba, hijo de puta No 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 Vamos a cambiar No 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 Cierro esto. ¿Qué dice? Ojalá vamos a tener un ordenador en el portado, dice En el flash Bueno, yo soy mágico Sí, gasolinería de noche Vale, vale Vale Ahora el emote, lo hace emote, tengo que comprar emote No encuentro ninguno, quiero pixelado, pero no hay Ay, pero es un video fiero Eso dice yo, ese es el último que dice yo En un programa Nada más Vamos a darle A ver Tú en el norte, sí No sé, el lado este me tocó Y hacia arriba ¿Está cerca? Sí, agarrajo eso ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto, por favor? ¿Está cerca? ¿Qué es eso? No pillé más de huesito Viste, tengo huesito y huesito Creo que hay una puerta acá Creo que hay una chulis ¿Todo estás con la gana ahorita? Si, estoy con la gana Ah, y la abrí No sé qué ruso de gana Este al lado mío ha abierto la gana No sé qué ruso de gana No sé qué ruso de gana Voy a llegar a subir Ah, la puta que te perdió, la gallina Acá hay alguien allá arriba ¿Arriba o...? Arriba hay alguien, porque sonó la gallina Como estaba subiendo Estaba la... No, ya que no iba a subir Voy por otro lado La Kony está corriendo ya Podría volver, ¿no? A ver El bug está arriba, ¿verdad? Me parece que sí, porque no lo escucho Sí, ahorita está arriba O sea, el tabeste no lo escucho Voy a subirla, a ver Estoy en la válida del level pick Ahorita estoy... Tocando el suba para subirlo ahorita Voy a seguir por el depósito de herramienta Vuelvo Pero otra vez, no Sí, está arriba Y después no Mejor nada Me voy por otro lado, boludo Ya fue Vivo 4 salida Allá fue, ya Vamos, vicio, vicio Me aquel Si, se me permite Me guste Dur, no Nemme No Me guste Mas Puta Me guste Ya se adiós. Venga acá. No voy a dejar el defecto norte. Creo que en esta parte del mapa está el este, ¿no? Acá está en el túnel sur. No, te digo para aclarar. Tengo la llave de la válvula. Ah, entonces para. Voy a buscar el coso. Era por la guerra, ¿no? No la di yo, ¿eh? ¿No aparece arriba acá? No puede. Para, voy a rastrear. Voy a buscar el coso ese. Ahí voy. Tengo la llave de la válvula. Ahí voy. Está en la guarida. ¿En la guarida? No, en el surio están bajando. Ah, no. Están bajando. Sí, cerró la puerta. Bajo el lugar, ¿eh? ¿Dónde estás tú? Depósito de gasolina está el buga. Bajo y cerró la puerta. Está lejos. A ver si la encuentro. Está lejos, está lejos. Estoy bien. Yo soy Lila. Algo acá. No encuentro Lila. No encuentro Lila. Está que mierda esa. No, pasa que está arriba. Voy a subir arriba, ¿entonces bien? No encuentro la salida. Yo vi una salida abierta recién. Acá. Ah, pero el tiro venía hasta la Sisi. Sí, sí. Voy a terminar de abrir la otra puerta. A ver si puedo volver. Dale, dale. Sí, buscándola de todos modos por esta pandemia. Ahí está abajo, ¿eh? No, no pasa que está arriba. Ya recorrí todo. Ya recorrí todo. Sí, he ingresado. Voy a subir. Todo de modo. Ya no la has figured. Está grabando, chaval Hola, Ceci Estoy re perdido acá Yo también Me voy a agarrar la maldita Ceci Hay por ese de la Connie Uy, no me vio Está temblando todavía ¿Es eso...? Oh, Dios mío, no Me siento Quiero una puerta No está abierta acá No está abierta No sé cómo está aquí la red La conchadera De loco de mierda esa decís ¿Quién se tiró abajo vos? No, no, no Estoy yendo allá Pero está el buba Donde está el generador, ¿no? Con... De la puerta principal De la... Me gusta el máximo, me dio 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 La huelo de mierda Buenísima Le Me agarro, hijo de p**a No, fue en un bar Ya vi Me echaste a ver Hija de p**a ¿Quién quedó? Ah quedó random No, otra vez no, le haciste tirar cosas boludo Está lleno ahí Va y viene y tira, tira... No llaman el veneno ese Ya se vio A ver, espera, güey Vamos a otra Vamos Hora de la c**a, quedó temblando el cuerpito Se bugeó el c**o Acá me parece un tipo de muñeco, parece, ¿no? No, se mueren Ay Al lobby, ¿no? Se colgó, a ver Si Él sigue buscando partida, a ver A ver si entras o no, a ver Cuando inicia partida, sí creo que se dejase el grupo No, es bueno A ver A ver A ver Ah, sí, tenés razón, voy para el lobby Me dejaba Bueno, voy para el lobby Voy para el lobby Creo otra vez, el número C no es C Ahí trasé Hay paso código VELTAB Bueno, dale. OBS, OBS, OBS... acá. Sí, ese, ¿no? Sí. Bien. Bien. Eh... acá. Listo, nada. Eh, ¿cuánto le dimos? De 6 horas, ¿no? Sí, casi 6 horas, ¿no? Sí, 5 horas y 58. Vale, vale. Mifad, no es. 6 horas, no es. Todo más y una jornada laboral, ¿eh? Pasó volando. ¿Qué hacer? Ah, buenísimo, me ubico en el coso. ¿Cómo me llamo? Con la Julie. Mismos mapas, sí, de día. Buenísimo. Sí, sí. Bueno, no, es de día, ¿no? Veo más. Ah, pero nos ven, ¿no? Sí, nos van a ver. Se la caga. . . . . . y 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 a ver ahora esta es la que si no, si esta es la que vamos a ver, celda oeste a ver yo tengo el túnel norte eh ok, ok bueno, creo que le notaron al negrito primero, no? y si pobre y y y para allá, hay que mirarlo acá ganzúa, ganzúa, no, ni nada voy a abrir una puerta estoy jugando huesito o no, 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 no esta ok a allá viene para acá eh Yo estoy subiendo. No entiendo. ¿Llegamos? Sí. Me voy a echar. ¿Me voy a tirar a él? Dale. Me voy a abrir a hacer luces. ¿Para qué? Vuelvo a subir por ahí mismo. Cerró la puerta. Creo que subió. No, no. Cerró la puerta y va ahí. Ah, no. Sí. Subió. Creo que subió. Porque cerró la puerta. ¿Qué hice? En el mote. Ese por defecto te lo dan. No. 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 Tengo la llave de la balula. Ok. Pero ¿dónde se pone esta balula? Abajo, ¿verdad? ¿Qué nos tocó? No me acuerdo. La gasolinera. No. No. Lo que pasa es que arriba. Me quedo abajo buscando, ¿ver? No. Detrás de la casa vieja. Está toda rota. Porque siempre sale ahí. No. Me aclararon a uno. Ya vi. Te vas a subir. Esto no puedo agarrar. Ah! No puedo agarrar la pancha. Ah, buenísima, boluda. No, no veo. A ver si encuentro la... A ver si encuentro la válvula. La válvula me llama para poner la válvula. El tanque ese. Allá no aparece. Se me está muy bien. No me encuentro, eh. Bueno, ¿quién le capacitó el abuelo? ¿Tú? Si, si, si. Bueno, estoy abriendo aquí, para el lado derecho del abuelo. Hay una puerta del abuelo. Listo, listo. Va el buga, eh. Va con todo. Pero bien no pasa, pero bien no pasa. Ahí agarro el abuelo, eh. El buga pasó el abuelo. Ahí no. Ahí te vio. Ahí te vio. Yo te he esperado, no tengo nada. Hija de su puta madre, me bajó toda la vida. Voy a desmayar, creo. La puta madre. Cómo me bajó tanto. Uy, la concha está la loca. Me gustan los trenes, el abuelo. Y así se va para allá eh Aquí abajo eh Ok 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 A ver si va arriba Voy a tratar de tomar otro camino Me dijiste que tenía el coso de la válvula A ver si está en 50 Venga y lo púñale de arriba Si lo pillas por arriba El agua está en la casa en el medio A ver la concha no puedo pasar acá Ahí lo pasó Ah la válvula está atrás de la casa Para poner la válvula Si está atrás de la casa en los barriles Está pegado hay mucho bosque Hay mucho bosque Viste que hay un container que viste que de noche te alumbra Si, 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 si Ahí hay tres barriles Hay un árbol gigante también Creo que está el coso, está loquito eh Está vigilando loquito No hay duda, no me voy a subir Sí, sí, buscando unos arbustos loquitos Este me va a ver Salís por el depósito de herramienta ahí a la derecha, ¿verdad? Sí, contenedor de, contenedor, eh, como puente este Ah, ya, ya sé dónde es Ah, la válvula Ya te vi Ahí está Ahí es, ahí justo Al costadito Al nivel de ahí A la derecha Me remató Ya te lo pago a otro lado Ahí está todo cerrado aquí Ahí me mató Bueno, me empezó a pegarla aquí, sí, ahí Ahí está Ahí está el consulador No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Se levanta así No El otro quedó arriba Murió otra ya Oh, no, no, no Me quedé, me quedé, me quedé Me quedé, me quedé Ya se vio, me quedé Me quedé Ah, ya me quedó Oh, ya me quedó Me agarré control No se desconectó, ¿no? Sí Sí, sí Deja que... Está potente, eh. Y si... Que tra... De ahí atrás sale, o es que está al otro lado. ¿Cómo quita hoy el buba? De una me quita toda la vida. Es un hijo de puta, sí. Toda la vida, me dejó con nada. La otra tiró veneno, ahí me descubrió. Hija de puta. No, no, no. Eh... Parece que esta va a ser la última, eh. Si. Va a ser la última esta. Sí, porque ya está. Seis horas y once. Seis horas y once. Sí, ya. Ya está muy llana la rocha el minuto. Jajaja. Pues esta hay que ganarla, entonces. Ahí está. Así corto y quiero tomar un té. Quiero comer algo también. Eh... Ahí está, ¿no? Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Que suerte la que tuvimos a la última, ¿no? La última Justo ahí cuando yo iba yo con el... Con el... Con el llave para donde estás vos Y ahí te descubrieron Y justo ahí también está el maldito veneno Sí, está el veneno ¿Qué dice Netflix? ¿Y cuándo gana Darwin? Yo gané varias veces Ganamos varias veces A preguntarle cuándo juega él A preguntarle ¿Qué vamos a traer? María Flores, un nativo de Valdi Estaba en la última vez cerca de la ciudad de Newt El vehículo recientemente descubrió abandonado Con oficiales reportando no señores de maldito Las autoridades están esperanzas de que se ha expandido la search Para el próximo contacto ¿Cuál es el tema para ti? ¿Me entiendes? Eh... Eh... ¿Para qué me voy? ¿Casilería, no era? Ahí lo vi Ahí lo vi Ahí no, matadero Me parece que es matadero Matadero de día, me parece No estoy seguro Vi algo cuadrado Ya Zelda oeste, eh Sí, Zelda oeste Dios mío, matadero Solito, ¿ver? ¿Qué? Un grado cerrado Me mando El huesito No me envolví en nada Ahí lo fui al guarda Nada más Un grado cerrado Bueno, el falco hace este ida, eh Ok, ok Unión norte Noroeste Y a abrir esa avisa puerta No se puede Quiero cuando ganas sube No sé, no sé Norte Ahí sí está en encuentro para poner la válvula El coso este El tambor gigante, pero... Yo no voy a abrir la puerta, Luba está ahí conmigo Ay no, si está conmigo La puta madre, está conmigo Luba Ah sí, mira, depósito de bombeo está para poner la válvula Que está pegado al depósito de herramienta A ver, voy a subir ¿Por qué me agarras, eh? Voy a abrir Me cago ¿Ahí se puede encontrar la válvula? Me agarran, me agarran Bueno, me estoy a toda mierda, no sé dónde voy, pero voy Creo que muero, eh ¿Estás arriba? Sí, pero me van a matar ellos ¡Ay no! Sí me tiré ¡Ay no! Espera, sí, sí Ay, la concha, ahí olvido Ya sé todos mis poderes, la verdad La puta madre Ya sé dónde está Ay no, me agarraron los tres La puta que lo parió Y ya sé dónde están las mismas para lo gårde, eh Llevarme, levarme Llevarme, llevarme, llevarme Me tiro Hijo de puto Estaban los tres boludo ahí Ya sé Si los tres me tendrían a mi ahí arrinconado Eso hay que tirar Llevarme No sé cómo se puede Ahí está ¿Viste donde me tiré? Acá está la válvula para poner Sí, sí. Voy a buscar vida, a ver. Yo estoy en eso porque sé que me he desmadido. Acá. A ver si me mando otra vez para agarrar esto. No puedo desear. Tienen que curarme. Alguien contra él. No, no. Voy a subir de vuelta. Voy a parar, me perdí. No es bueno. Afra, salud. Yo estoy buscando para curarme. Tengo muy poca vida, lo sigo. Ahí está el viejo del orca. A la concha de tu hermana, viejo. Esa es esa. Tengo real. Ay, el búho está acá abajo, ¿eh? Ahora ha bajado. Cuidado. Esa es... Ya estoy hablando bien. No puedo... No puedo... No puedo... Me voy a tomar la loca Ay, no, ya me notaron Ya me notaron, me chaves Me agarraba entre mi viejo y la pofuga de esta Agarrar la válvula y andar, mira la válvula Vale, vale, estoy buscando la válvula, ¿dónde está la válvula? ¿Dónde está la válvula? ¿Tienes la válvula? No, no, no la tengo Ya tengo la válvula, sé dónde ponerla pero no, ahí la voy a buscar Está por allá, a ver cómo te puedo explicar Correle por ahí A ver por ahí si la pillas de atrás No, ya no hay nada ¿Ya? Una ganzúa, sacate de ahí Que va a tener un par de Está por acá la ganzúa, digo la válvula Andate recto y a la izquierda Luego a la izquierda, manso Allá? No, no, a la izquierda, manso Allá, allá, allá Allá está, sí Ahí está Y me tiro para Sí, sí, sí El huesito con... ah, bueno Ahí hay... no... bueno Ahí atrasito hay una curita ahí, mira A ver No, ahí, ahí atrás En el bolino Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Gente, curate de todo, eh Primero Viene, viene, viene Vete, vete, vete Bien, me voy a tirar Tirás gustito ahí, ¿no? Sí ¿Y dónde está? Arriba, 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 arriba Ahí me hay que venir para acá La puta que lo paría Uy, uy, uy No, hijo de puta Estoy girando la válvula La manija Usen la manija Ahí, pero viene para acá Viene para ahí Dale, va a poder más Ahí, no Se me huele la piba Ahí está Uy, ya ¡Ay, la puta! ¡Quieto! De otro lado Me va a apagar, no sé Me está apagando Me está apagando Me está apagando Sí, la apagó Me marca todavía cosa Eso es campeando la válvula, no sé Ajá Hijo de puta Me está campeando la válvula Me está campeando la válvula No me maté Agarra otro bollito más por ahí Bueno, por ahí A ver, voy a agarrar A ver, voy a agarrar Está ahí, está volviendo, no sé Está arriba, ¿no? A ver No, no, está ahí adentro Está ahí adentro Está de puta No, todavía voy a hacer tu andén Voy a tener que hacer tu andén No me voy con la... Suga OK, está acá No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 está allá el viejito Voy por allá al matadero, ya fue Lo vi al viejito Por ahí, por ahí, por ahí Ah, no, no, por ahí tiene escrito Por ahí te volvé a meter, eh Sí Está el viejo ahí Y si el buga se quedó allá, pues voy por otro lado Ya fue Estaba la Ceci acá, ¿no? No la veo Ok, da feca Está No veía que está allá al fondo Donde estoy yendo yo La parte del matadero, ahí, creo Puede ser que sí, eh Y no hay ni los buziles Porque la van los buziles, ¿no? Ah, sí, ahí viene Sí, estaba allá Están campeando Toda la salida, sí Las tres salidas Está hacia izquierda, está hacia izquierda Delante tuyo Alta izquierda, manso, está Está hacia izquierda Su izquierda, manso ¿Pero, alante? Allá Por donde los buziles está Allá Ajá Pueblo de los buziles, está ahí Ahí ya Ya la vi A la izquierda, fíjate Fue un poquito Ahí detrás Está escondida Ya viene el cocinero Mira, lo llamó Abrilo, abrilo No te paralea ¿Dónde está? No, man, se perdió Mi viejo Ya, sí, lo vi Pero antes de matarme, ¿qué da? Tomás Ah, la mierda Por el viejo, boludo Ya sé Ese, caga, el viejo Ay, no temo nada Ahí había una cura cerca del viejo Ahí, ahí Estaba cerca del viejo, había una cura ¿Y vinieron por el viejo? A la derecha, a la derecha Sí Sí, lo siguen campeando, esas maricas No, no, no Tenemos que salir por ahí, cuando tenemos que jugar Gansuba Tenemos que jugar Gansuba Tenemos que jugar Gansuba ¿Dónde habrá Gansuba? ¡Arriba, arriba! Está el viejo allá De ahí De ahí Todo está ahí Llévatelo Llévatelo Ah, sí, sí Porque tiene candados, habrá puesto candados ese cowboy ¿A qué se fue allá, boludo? Sí De ahí Al revisar, estaba por cero Estaba ruido Escuchó ruido Sí, sí, estaba ruido Sí, sí, estaba ruido Ahí está el otro pibe Está vivo todavía, ¿no? Sí A ver, el otro El otro no está ruido Está ruido Está ruido Está ruido Allá atrás, el hijo de su madre Está escuchando Estás como loco, Bucadate Hijo de puta Ya, no, no, no Ah, ella me vio a ver si me vio ahí ya no va a poder jajaja que te quedo ahí Ah, hay un jardín del matadero hizo aquel otro pibe ¿Y por qué bullón? Me quedé a esta izquierda ¿Te la abierta por allá? Si me tiro acá te ayuda Ahí te tirás y te va a retirar con un cerrazón abajo No, mira, tío No, está de candado, no sé No, mira, 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 mira ¿Qué pasó ahí? Viene, viene, cancelá, cancelá ¡Ahí no! No hay más vida acá, ¿no? No hay más vida acá, ¿no? No No, 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 no No, por ahí no, no ¿Qué? Nada, dale a él, Zapola, que estás abriendo No voy a tardar en llegar a él Dale Vixe, que abriendo a él Pude algo que era romper la ventura El otro está abriéndolo del otro lado, ¿eh? Ya que está afuera Ya casi está afuera, man. El otro Ok, ok, ok Está con el cookie igual, con estos tineros, uy ya lo pillo Afuera que puede, está ahí dentro también, pero él está ahí dentro ¡Ey pará! ¿Dónde tiene la concha de la hora? ¡La puta que lo caleo! No se puede así, ya Mira que agarré dos, boludo ¿A ver? No puede ser Se me atarró un montón, boludo, le voy a abrir esto ¡Ya sé! Es que no le subiste la destreza ¡Ya, bueno! ¡Ya se! ¡Listo! Le falta más ganzúa O sea, a la izquierda, ¿no? Por ahí, a la derecha ¿Aca? Sí, sí, puedo a la derecha Pero ganzúa, necesito así Creo que ahí, ahí a la izquierda ¿Allá? Sí, sí, ahí a la izquierda Agárrate dos Vale, vale, vale A mí que allá hay alguien, boludo allá Al fondo Está el cocinero, eh El Irland está por ahí Cerca de vos Está en la sala de colgado antiguo Ahí está Y vos estás en medición de carne Listo Listo Ya, adelante voy a meter el zoom Ok Por ahí, por ahí, por ahí Estoy a la izquierda ¿Izquierda? Allá Ajá, ahí Ah, acá, acá Esa recta Sí, sí, esa recta Sí Bueno, ahora sí te vi yo creo y espero que siga Espero que sí Yo vi nada más Yo vi nada más Yo vi nada más Yo vi nada más El... El UBA Y el CUC Nada más La Sisi estaba allá en la otra puerta Mira que está acá la Sisi No, no, voy a abrir la puerta primero más Ok, ok No sé si vas a salir, eh Y el UBA está con el CUC por ahí Por eso no... Me preocupa así, sino Viste que está acá el Hielo Sí, está acá, viste que te dije Activo el cazo No, 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 no No está ahí, está por allá Ok Ah, ok Por dentro Yo me marca la auríola Y ahora sí, está con vos Claro Viste que está de acá Ve la puta que la pared Corre, 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 corre No, pero es tu poder, manzo Ay, no olvidé, no olvidé No olvidé el poder siempre Bueno, por lo menos fue la Sisi, no el otro viejo Dios mío Qué lo parió Bueno, hasta acá llego yo Ah, basta, ¿cuánto le dimos? Seis horas y treinta y cinco, no, es mucho ya Ya me duele la espalda Bueno Bueno, gracias a Darwin por las partidas y por el carreo, ¿sí? Igual a vos Gracias a vos, muchas gracias, dale Nos vemos la próxima, ¿sí? Dale Mission complete ¿Para qué salgo acá? Agarro esto Corto esto Y salgo para acá, ¿no? Para, para, para Listo Y ponese esto acá Listo, ahora sí Listo, shock Adiós, manzo Dale, dale, shock Muchas gracias por moderar el canal, ¿sí? Ahora para que hago la ray La ray Y... ¿Qué está? ¿Qué está la chica? Esta sí ¿Darwin te cagó? Sí, sí, sí Escapamos un pa... En varias escapamos No todas, pero varias Gracias, Darwin, ¿eh? Muchas gracias Darwin por... ¿Qué pasó? Gracias Darwin por las partidas Gracias Neflash De todo corazón Por la suscripción con el Premiere Muchísimas gracias, ¿sí? Que descanse Neflash Que tenga un lindo domingo Y gracias Darwin Si estás por ahí Muchas gracias, sí Ya, ya te agradecí recién Muchas gracias por las partidas Sí, por jugar, ¿sí? Gracias Jack por moderar el canal Gracias Frank por pasar un ratito Gracias Rubén también Que pasó, ¿tienes Rubén? Tornado Vikingo Gracias a Tornado Vikingo Por pasar un ratito Chef también Chef también que pasó Muchas gracias Chef Baku también que pasó Estuvo Baku se lo da un ratito ¿Quién más? Estuvo Rubén también que pasó Rubén y ya está, ¿no? Y Frank Y yo Y ya está Y todos los que estuvieron Ah, y también los todos estuvieron ¿Cómo se llama? Lurkeando Muchas gracias Chef, Darwin Draktor también Muchas gracias por el lurk La Prince también que estaba Que la vi la vez pasada Recién Rubén también que dejó el lurk También que pasó La Kyo también un ratito Hace como... No sé, como tres horas Cuatro horas atrás ¿No? Cinco horas atrás Y bueno, todos los que estuvieron lurkeando Tornado también Vikingo también Gracias a Poelur también Y bueno, todos los que estuvieron lurkeando Muchas gracias Sí, gracias Chef también por pasar ¿Sí? Donde quiera que estés, Chef Muchísimas gracias Y todos los que estuvieron lurkeando Muchísimas gracias Sí, mañana vamos a darle No sé A estar en el mote Tengo que comprar el mote Es un desastre Tengo que comprar Es que no me convence Es que no me gusta mucho el dibujito Quiero algo más pixelado ¿Viste como el dinosaurio ese? Así quiero Quiero buscar Pero bueno Ya va a aparecer Gracias, no es flash Muchísimas gracias Dejo Confucia que está Cuando tenía el... Creo que al texta Así que nos vemos gente mañana Sí, gracias por todo Sí, adiós Cuídense Adiós Chao Adiós Gracias a Netflix Y Darwin Chao Chao